Va, adelante. Bueno, hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, con el gusto de que tenemos nuestra tercera Neurotalk del Diplomado en Neurociencias, Art y Cultura del programa ACT. Yo soy Jimena González y aquí estamos Eugenio Ticelli, Octavio Moctezuma y todos los asistentes de nuestro diplomado. Y bueno, estamos súper contentos porque hoy tenemos un panel muy interesante, donde justo lo que queremos es fomentar un poquito el diálogo, no tomarnos en serio, que si ese es uno de los pilares de nuestro diplomado, pues también no podemos solamente tener ponencias monológicas. Entonces, el día de hoy justo armamos un bonito diálogo entre Marcela Armas, Martín Velasco y Leslie García, a la cual le denominamos Comunicación Interespecies y Entre Máquinas. Justamente tratando de irnos hacia esa discusión. ¿Cómo es que podemos ir desarrollando formas de cognición, formas de pensamiento, formas de inteligencia, que vayan un poquito más allá de nuestros propios cerebros, de nuestros propios cuerpos, que empiecen a generar la importancia que tiene esa vinculación con el entorno? Hemos hablado mucho de la idea de las affordance, como justamente esta definición relacional de lo vivo, como no estamos solamente vivos por nosotros mismos, no somos entes separados de nuestro entorno, sino que siempre necesitamos ese ambiente que va significando nuestras prácticas. Entonces, de eso va a versar un poquito, nos van a contar un poco de qué han sido, cuáles han sido sus trayectorias, trayectorias muy transdisciplinarias, como vamos a observar, y que fomentan mucho para todo esto que hemos querido crear en nuestro diplomado. Entonces, bueno, sin más, voy a darles una pequeña semblanza de estos maravillosos ponentes que tenemos el día de hoy. Voy a comenzar por Marcela Armas. Marcela Armas nace en Durango, Durango, en 1976. Ha estado ocupada en el arte y su relación con la ciencia, la tecnología, la alquimia, la curación, la espiritualidad, el hacer comunidad y la crianza. Interesada en el estudio de los registros de la memoria, en la materia y sus fuerzas vivas en el cruce de la diversidad biocultural, preocupada por la recuperación y la validación de saberes ancestrales y comunitarios, Su investigación aborda el vínculo de la materia y la tecnología, entendida como un constructo sociocultural. A través de su trabajo le interesa el significado de la estesis, como la capacidad del corazón para percibir significado y mantener un vínculo de sentido con el mundo. Actualmente trabaja sobre las propiedades magnéticas de minerales y sus posibilidades para almacenar información a través del sonido como medio de interpretación e inducción. Su trabajo articula tecnologías, diálogos transdisciplinares y procesos de comunidad, indagando sobre las relaciones que teje la sociedad con la materia, la energía, el espacio, el tiempo y la construcción de la historia. Realizó estudios académicos en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias Marcela por estar aquí hoy con nosotros. Voy a continuar con las semblanzas. También tenemos el día de hoy a Fernando Martín Velasco. Él es escritor y investigador y capitán de Stulfera Navis Institution, plataforma de investigación multidisciplinaria a partir de un método de expediciones creativas, de la cual supongo nos hablará un poquito. Desde el 2017 coordina el ciclo Los Juegos de Leviatán, realizado con ballenas grises en la península de Baja California. El proyecto formó parte del programa ACT-UNAM 2018 y recientemente fue galardonado con el segundo premio a la producción, arte, ciencia y tecnología de la Q-Artist Foundation. Y por último tenemos a Leslie García, quien la tuvimos también en Interespecifix, otro de las cuestiones que ha realizado el programa ACT-UNAM en otra de las plataformas. Pero bueno, aquí a nuestro diplomado la tenemos nuevamente, así que nos da mucho gusto. Ella trabaja desarrollando proyectos de arte electrónico y medios digitales, explora el proceso de fusión entre el arte y la tecnología, utilizando técnicas como la producción de herramientas virtuales, desarrollo de prototipos electrónicos, producción de audio, diseño de piezas y códigos visuales generativos. Desarrolló de hardware e interfaces biológicas. Hace producción de música electrónico bajo el alias de Microm, Logar de Cay y Latam Tapes. Es cofundadora del colectivo de bioarte Interespecifix, del colectivo de medios electrónicos Dream Addictive, miembro de Astrovandalistas en la Ciudad de México, investigadora asociada del núcleo laboratorial Nano de la Escuela de Belas Artes en Río de Janeiro. Durante el 2015, laboró como investigadora artística en el Departamento de Medios de la Universidad Bauhaus en Weimar, Alemania, coordinadora del Music Makers Hack Lab Ciudad de México y durante el 2019 fue coordinadora del Departamento de Educación del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Entonces, bueno, como pueden observar, pues sus perfiles van muy acorde con todas las discusiones que hemos tratado de fomentar a lo largo de estos dos semestres y pues sin más, les doy la palabra. Vamos a comenzar, por favor, con Marcela Armas. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a este diplomado. Bueno, yo pues les voy a compartir un poco sobre los proyectos que, bueno, un par de proyectos que me vinculan con el tema que estamos tratando aquí. Bueno, voy a compartir pantalla para compartirles unos videos. ¿Me ven ya? Sí, se ven. Bueno, Meditatio Sonus es uno de estos proyectos que llevo en colaboración con Arcángelo Constantini y es un proyecto curatorial que llevamos ya pues casi una década trabajando con este proceso en el cual planteamos sesiones de escucha profunda para abrir espacios de meditación, procesos de meditación colectiva. Entonces planteamos el sonido como la guía de estos procesos meditativos, ¿no? Invitamos, son ciclos de ocho domingos consecutivos cada ciclo. De hecho, Leslie ha sido parte de este proyecto. Y, bueno, lo que hacemos es pedirles a artistas que trabajen con el ámbito sonoro desde múltiples plataformas y con múltiples herramientas y lenguajes con un interés especial en los medios tecnológicos para plantear estas como piezas o actos en vivo y que sean guías de estos procesos de meditación, ¿no? Entonces, pues una de las ideas centrales, bueno, primero es una investigación sobre la mente, el sonido y la tecnología y como a partir, pues de una especie de, como un reposicionamiento ético sobre la tecnología como medio que favorece esos espacios de conocimiento, ¿no? Entonces, a partir como de estas experiencias creo que nos hemos dado cuenta de la importancia de crear estos campos de estudio colectivos en donde la subjetividad sea tomada en cuenta y que estos campos de estudio, pues sean validados como tal como espacios de estudio y de generación de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es Meditatio Sonos lo que hemos hecho también a partir, bueno, y hemos experimentado es pues la, como la construcción y la creación de una comunidad en donde tanto los artistas como el público son participantes activos, ¿no? Entonces, es como plantear también estos espacios donde la colectividad está vinculada, pues en estos en esta generación, pues de conocimiento a partir de la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que el arte, pues tiene por tradición mucho que ofrecer en este ámbito de la práctica y bueno, de plantear, validar, pues el espacio de la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir otro video este también es un proyecto también colaborativo que se llama Sideral bueno, estos videos son muy chiquitos habría muchas más imágenes que pudieran enriquecer esto pero, bueno, es para nutrir un poco Sideral es un proyecto que plantea crear espacios de apreciación de la memoria bueno, lo que nosotros llamamos la memoria magnética de meteoritos que han caído en la Tierra en diferentes lugares de la Tierra bueno, se llaman meteoritos una vez que han caído en la Tierra entonces, nosotros encontramos que hay algunos meteoritos que son metálicos que en esta interacción con la Tierra cuando entran en contacto y cuando se presentan estas condiciones abruptas el calentamiento, ¿no? de la fricción que produce el calentamiento que produce la fricción de la entrada de estas rocas celestes produce un registro electromagnético en la superficie de estos cuerpos esto puede ser nosotros creamos instrumentos para leer y detectar ese magnetismo y generar interpretaciones sonoras a partir de estas lecturas la idea, pues, es abrir otra vez de una manera cercana a la abrir estos espacios de apreciación de estos campos que son visibles a nuestros ojos pero que de alguna manera nos hablan de registros de tiempo en materiales que consideramos inertes entonces, plantear estos procesos de, bueno, de apreciación y de contemplación que nos puedan también pues, mostrar o arrojar un campo un espacio para validar y valorar otras maneras de y otro tipo de interacciones con pues, con la naturaleza así que, bueno pues, esto esto es estos dos proyectos y, bueno, como como ya dije para mí pues, la experiencia ha sido plantear estos espacios de reposicionar el hacer tecnológico plantear la tecnología o pensar la tecnología como por su capacidad o sus potencialidades o sus potencialidades de como de de hacer de de hacer un énfasis de de potenciar nuestra conexión con 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 la vida ¿no? con todo lo que implica la vida como seres interconectados como seres que no estamos fragmentados y pues, crear estos fuentes con otros ámbitos del conocimiento como la ciencia para permitir también introducir estos niveles de experiencia pues, a la producción de de conocimiento bueno, creo que esta sería mi presentación a reserva de que podamos seguir conversando pues, muchísimas gracias Marcela por contarnos un poquito de de lo que haces se 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 me pasó decirles un poco cómo va a ser el formato de hoy pues, primero le vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros dialogantes que nos hablen un poquito de su trabajo y después les vamos a formular algunas preguntas con el propósito de justamente pues, pues fomentar esta esta este diálogo entonces le voy a dar la palabra a Martín Velasco por favor Hola bueno yo un poco como son muchos temas y yo suelo ser un poco desordenado entonces preparé una presentación con base en un texto que estoy preparando a propósito de los Juegos de Leviatán que es este ciclo que hemos desarrollado desde la plataforma de Sultifera Navis y pues cuando Octavio me invitó pues un poco pensé inmediatamente en este texto por el tema de la mesa como estaba planteado y bueno mientras les voy a pasar algunos de los materiales que ilustran esto y algunos esquemas que he realizado a propósito de la interacción y bueno el texto se llama Vindicar el ruido algunas notas sobre los Juegos de Leviatán 2017-2021 Los Juegos de Leviatán inició como un simple gesto leer poesía a las ballenas el gesto respondía a una reminiscencia sombría en una bahía en el centro de la península de Baja California se había llevado a cabo a mediados del siglo XIX la mayor matanza de ballenas de la que había registro en la historia nuestro siglo ha comprendido que como parte de la orden de los cetáceos las ballenas tienen vidas culturales ello implica entre otras cosas que son seres del lenguaje criaturas con un universo con universos emocionales tan intensos y sofisticados como los nuestros parte de los cuales se construyen y son habitados en la sonoridad de sus símbolos comunes el poema era así un contra acontecimiento la oposición a lo que entendíamos como la secuencia lógica de la aniquilación del otro en función de las aspiraciones materiales del etos moderno de la práctica de la extracción de los cuerpos de los otros de su transformación y tasación según la ley de la oferta y la demanda de la apertura de los mares acosando las rutas y secretos del otro para doblegarlos al dominio del capital opuesto a eso estaba un poema leído en un bote desde un cuaderno cosido a mano sin el uso de sofisticados instrumentos u otro diseño que la voz humana en su potencia y limitaciones buscando el milagro de la escucha no puedo decir que se tratase de un gesto inocente pero en cierta forma en el horizonte de sus aspiraciones estaba la ilusión de recobrar cierta inocencia que las ballenas escuchen la historia hasta aquí es fácil de reseñar las ballenas grises son un buen público para los recitales de esos primeros encuentros surgió el entusiasmo de volver reiteradamente de ensayar formas de interacción entre humanos y ballenas que pusieran un acento en la función poética de nuestro lenguaje que atendieran sin prejuicios los gestos de esa otredad radical recostada sobre las olas dispuesta a escuchar una metáfora enunciada en lenguaje humano surgió a su vez cierta cautela la reserva sobre la interpretación emotiva de esas experiencias íntimas y la expectativa de parte de quien observaría desde lejos con simpatía los gestos y los registros de humanos leyendo poemas a ballenas grises de la posible extrapolación del registro de algunos acontecimientos a fin de otorgarle a sus implicaciones un carácter generalizable es decir de la demanda de un saber renovado respecto a nuestra relación con los cetáceos y con entidades no humanas en general de la necesidad de una pedagogía sobre las interacciones ensayadas a las ballenas les gusta la poesía solía decirse como una síntesis y una invitación en el testimonio de quien asistía a las expediciones había a su vez una experiencia renovada un testimonio y una interpretación personal pero no necesariamente un saber acumulable y contrastable caso la intuición empírica y múltiple a veces contradictoria algo como decir a algunos humanos les gusta la poesía o más bien a ciertos humanos les gustan ciertos poemas en algunas ocasiones leen en grupo o en parejas algunos de esos acontecimientos son inolvidables por supuesto el ciclo ha desarrollado un hacer y un conocer específico la identificación de ciertas cualidades físicas en el ambiente la delimitación temporal en que concurre esta práctica con la migración de las ballenas de las ballenas grises el influjo de la luna y por tanto de las mareas la distinción de los cetáceos dispuestos a la aproximación y al juego de aquellos más bien renuentes al contacto humano la descripción de esos aspectos ha sido desarrollada ya en otros espacios por lo que me limitaré aquí apenas a sugerirla o dejar constancia de que existe si bien no es el interés de este texto en la práctica los juegos de Leviatán como ciclo de investigación creación y hora de enseñanza se ha desarrollado sí estacionalmente con dichas características pero también ha revelado su intraducibilidad a otros contextos es decir su imposibilidad a acotarse a los formatos de producción y consumo de contenidos su negativa a traducirse fielmente en formatos expositivos audiovisuales y académicos finalmente así lo saben aquellos que leen pues sí en voz alta los ejecutantes de las artes escénicas y musicales así como los naturalistas con experiencia de campo la presencia es irreemplazable en la práctica en la ejecución del gesto está el saber que lo constituye en la experimentación la presión simbólica predominantemente inconsciente del acontecimiento su potencial de transformación íntima la noción de que nuestra voz nuestro movimiento es decir nuestra presencia consciente activa y a su vez ínfima capta la atención del coloso que se mece debajo nuestro alcanza para cambiar la vida esta afirmación seguramente excesiva intenta sintetizar un amplio catálogo de testimonios sobre ese particular tipo de interacción que sucede cuando una ballena se acerca a escucharte tampoco ahondaré aquí en ese aspecto luminoso de la aproximación performática o poética por decirlo de alguna manera a las ballenas grises sino más bien quisiera enfocar este texto y el diálogo que pretende en esa frontera difusa que oscila entre el amor y el miedo entre la simbiosis y la depredación de la mediación con gigantes marinos para ello debo asentar varios aspectos deliberadamente anecdóticos que me parecen necesarios para entrar en asunto a menudo me he visto obligado por la excepcionalidad de las circunstancias en que se desarrolla nuestro ciclo de investigación es decir por haber pasado tantas horas en un bote acariciando y escuchando ballenas y leyéndoles poemas así como por la presión de mis interlocutores a aventurar teorías personales sobre el comportamiento del escritus robustus las preguntas que se me hacen suelen enfocarse en la interacción con los seres humanos en la inteligibilidad de sus gestos y a veces incluso en las causas de los mismos mis respuestas suelen decepcionar a los interesados ya sea por la moderación de mis hipótesis o bien por mi confesa ignorancia se espera comúnmente que alguien que ha dedicado más de 100 horas a leer la poesía a las ballenas pueda hacer afirmaciones categóricas sobre los autores predilectos como si el gusto de los cetáceos reivindicara de alguna forma esa extravagante y aparentemente inútil función de la lengua de los homínidos que es la literatura pues no ni la poesía ni la música ni la danza ni la conjunción de estas como actos performativos pareciera tener algún especial influjo sobre el comportamiento y las decisiones de las ballenas grises en efecto contamos con evidencia lo suficientemente contrastada de que algunas ballenas grises han escuchado con interés y detenimiento poemas por más de 30 minutos contamos a su vez con el registro de sus vocalizaciones durante el acontecimiento así como las no sencillas de lograr tomas de audio subacuáticos y reconoizadas con varios canales de video y micrófonos ambientales identificamos en ello una tensión un comportamiento específico una agencia un inescrutable registro sonoro que denota una respuesta a partir de estos materiales es posible trabajar de forma más o menos objetiva sobre el fenómeno en términos físicos identificar por ejemplo que la voz humana emitida sobre la superficie del agua se comporta en este espacio específico el canal principal de la laguna ojo de liebre de forma particular respecto a los medios de dispersión disponibles el agua el aire y la fibra de vidrio de la embarcación planteado esquemáticamente el mar es un pésimo sitio para que el sonido se propague de un medio físico el aire a otro el agua y viceversa el oleaje aumenta exponencialmente el coeficiente de reflexión de la capa superficial del agua lo que inhibe la interacción acústica entre la superficie y el lecho marino en situaciones normales nosotros no escuchamos a las ballenas y estas no nos escuchan a nosotros a causa del oleaje pero existen situaciones excepcionales algunas mañanas de invierno en las albúferas hipersalinas del desierto del Vizcaíno amanece sin oleaje a la densidad excepcional del manto lacustre se suma el frío que contrae las partículas del agua aumentando la velocidad de propagación del sonido de un poema inhibiendo la resistencia de la superficie cubierta por una capa de Rocío en tales condiciones singulares en ese sitio único del mundo al que durante un breve periodo del año ingresan a dar a luz a cortejar o a morir es posible que las ballenas escuchen versos y que en algunos casos esto ocasiona una serie de respuestas dígase gestos y vocalizaciones subacuáticas también también sucede que dicha condición la de propagación del poema del aire al agua se modifique radicalmente mediante la emergencia deliberada del cetáceo su tránsito de un medio de propagación al otro su suspensión en la frontera que divide ambos medios acústicos y en última instancia ambos mundos quisiera orientar el esfuerzo en pensar este acontecimiento particular una ballena escuchando un poema pero para hacerlo debiéramos primero detenernos en lo que esta reflexión evade las muchas horas en las que las ballenas huyen se esconden o simplemente nos ignoran y ante esto la pregunta típica ¿por qué se acercan a nosotros? y un largo inventario de descripciones que junto al consenso científico más informado nos hacen coincidir en que no tenemos ni idea una aproximación habitual al problema nos induciría modelos de análisis típicos en estudios de etología nos sugeriría por ejemplo establecer una tabla de frecuencias a partir de los estímulos realizados y las interacciones obtenidas tratando de hallar correlaciones plausibles a los comportamientos observados recomendaría a su vez procurar el diseño de un modelo hidroacústico que nos garantice generar emisiones dentro del rango auditivo de las ballenas y captar sus respuestas sobre esto último generar un catálogo de vocalizaciones que sean proclives de ser plausiblemente asociadas a comportamientos específicos una revisión somera de los materiales que hemos acumulado desde 2017 la fecha nos llevan a concluir que nuestras aproximaciones performativas poca novedad aportan a los estudios clásicos sobre vía acústica de ballenas grises esta consideración lejos de decepcionarnos nos alienta en su estudio clásico sobre el tema Marlene Dalheim describe la capacidad del cetáceo en cuestión a adaptarse con asombrosa flexibilidad a las condiciones del entorno persistiendo en su comportamiento ante posibles interferencias en su canal acústico habitual las ballenas grises modulan sus vocalizaciones y prevalecen en sus actos solo un estímulo probadamente modifica su comportamiento el sonido de sus únicos depredadores las orcas contrario a la noción popularmente extendida las ballenas grises no emiten largos y exuberantes cantos polifónicos como sus parientes las probadas sino una serie de vocalizaciones más bien modestas parecidas al sonido de una conga o el crujido de un barco durante mucho tiempo esta característica hizo que se le identificara como la ballena silenta oídos poco experimentados pueden fácilmente confundir sus vocalizaciones con el sonido de las olas a romper esto les permite desde su tamaño considerable pasar desapercibidas siempre que naveguen en aguas someras en un mundo dominado por el sonido el gigante se oculta con un suspiro cercano al silencio contraintuitivamente Dalheim descubrió que al interior de los santuarios invernales de las ballenas grises existía una condición insospechada cito la conclusión resultante es que los niveles de sonido ambiental en las albúperas son extremadamente altos un componente biológico domina el espectro el ruido cierro cita Dalheim atribuye dicha sonoridad a numerosos organismos de los que enumeran más de una centena lo que revela la formidable biodiversidad del sitio describe a su vez el efecto ambiental de la predisposición topográfica del subsuelo la densidad del agua las dunas que protegen el santuario así como el marcado efecto de las mareas en las condiciones acústicas del ecosistema lo que lo dota de una condición dinámica contrario a lo que pudiéramos inicialmente intuir las ballenas grises eligen como su refugio invernal un sitio ruidoso y plagado de toda suerte de especies otras incluyéndonos en este contexto es que aumenta considerablemente la frecuencia de sus vocalizaciones es en este contexto a su vez el único en el cual las interacciones cercanas con humanos existen este era el aspecto que con mayor certidumbre se corroboraba al momento de intentar hacer el registro de nuestra práctica así como al procurarle a la misma un rasgo distintivo que aspirara al gusto estético en tanto teníamos el viento atravesándose en el audio de los poemas recitados los halos de luz deformando la óptica de las cámaras la escasa visibilidad del agua turbia el golpeteo del hidrófono reventado por el oleaje o el contacto con un objeto el deterioro de la sal en nuestros instrumentos y el deterioro de nuestros cuerpos al prevalecer ahí acampando hasta la extenuación esperando un encuentro improbable entre el frío y las eventuales tormentas y las muchas horas contemplando desde la orilla los soplidos disolverse en el aire ajenos e indescifrables como el quintineo de una estrella eventualmente surgía de forma siempre fortuita una sorpresa indescifrable se obtenía la mediación fraterna pero no la certeza el impulso de nuestro gesto se renovaba pero ignorábamos sus designios en la experiencia de estos intentos de interacción en la conciencia de la condición fronteriza en que el sonido de un poema y las vocalizaciones de las ballenas grises conviven en la indescifrabilidad de sus gestos y de los nuestros siempre afloraba una certeza ineludible abundaba el ruido pienso ahora revisitando a Dalheim en nuestros gestos pretendidamente poéticos como agentes biológicos y acústicos dentro del particular ambiente de las albúferas en el invierno sobre la condición que para las ballenas en tal sentido nosotros tendríamos somos a medida suya una más de las variantes del ruido con ello acaso una forma de refugio quisiera ahondar ahora en este tema particular del ruido más allá de la metáfora que supone siendo que lo que nos ocupa aquí son las interacciones para ello no me queda sino hacer una cita larga que es también una interpretación y un intento de revisión autocrítica he aquí el modelo de la teoría matemática de la comunicación propuesto por Klaus Shannon en 1949 sin duda el más conocido y citado más allá de que lo consideremos en perspectiva incompleto cito se recordará que se reducía la comunicación a un problema de ingeniería llevar el mensaje de un emisor a través de un canal a un receptor y completar el ciclo a través del mecanismo de retroalimentación feedback equivalente a una respuesta de recibido y entendido o quizás solo recibido pensando que Shannon estaba aterrado de notar que frecuentemente los mensajes tienen un significado este aspecto semántico de la comunicación es irrelevante como problema de ingeniería lo que es significativo era la capacidad de reproducir en un punto exacta o aproximadamente un mensaje seleccionado en otro punto el enemigo de esta más o menos preciso y estadísticamente mensurable modelo de comunicación era el ruido cierro cita Sin Kubik aquí citado en su lectura ecocrítica sobre los modelos de comunicación identifica la posible extrapolación de este esquema en la consolidación de la estructura ideológica que medía nuestra relación con la naturaleza cito aquello no buscado o no deseado es interferencia natural sistemática o deliberada el ruido es ineficiente puro ruido es estadísticamente azar es entropía lo opuesto al orden el ruido es desperdicio de calor de radiación electromagnética de sonido que escapa el ruido es improductivo no tiene lugar en un sistema dedicado al eficiente envío de mensajes de A a B el ruido es no idéntico suma nada es la segunda ley de la termodinámica en acción una premonición de la muerte del universo por tanto debe ser suprimido adaptado al modelo de Shannon al análisis esquemático de nuestra práctica nos encontramos en la misma encrucijada de quienes con mayor rigor han intentado descifrar la sintaxis de las vocalizaciones de las ballenas grises y entrever correlaciones con su comportamiento inicialmente nuestro modelo de análisis se basaba en la propuesta análoga de considerar a cada cetáceo una caja negra que recibía estímulos poemas y respondía con gestos y vocalizaciones es decir lograr una comunicación efectiva que nos permitiera descifrar una intencionalidad en la respuesta el modelo en tales términos ignoraba lo que en toda práctica de navegación rige la preponderancia del ambiente las olas el viento las corrientes entre un largo etcétera es decir el predominio del ruido persistir en el camino de buscar la eficiencia comunicativa en este caso significaría en un desmesurado diseño encerrar una ballena en el tanque de un laboratorio o adaptarle las butacas de un teatro vacío para leerle poemas no muy lejos de lo realizado en 1965 y 1972 con dos crías de ballena gris Gigi y Gigi II en el SeaWorld de San Diego lo que concluyó en la muerte de la primera y la liberación de la segunda sin grandes pistas sobre su lenguaje y su comportamiento en libertad aunque sí con las grabaciones de vocalizaciones de ballena gris de mejor calidad auditiva susceptibles de comercialización en casetes de audio y CD room continúa Qubit la devoción de Shannon al mensaje significó excluir el significado y ambiente lo cual no sugiere que debe haber una conexión entre ambas existen muchas razones para creer que el significado es intrínsecamente social y de ahí hay un paso muy corto para argumentar que el lenguaje y el resto de mediaciones que usamos para comunicarnos son a su vez intrínsecamente ecológicas dibujando sus materiales y su semántica desde interrelaciones mutas que constituyen el mundo cierro cita esta devoción por el mensaje a su vez nos interpela y cuestiona nos hace entrever en la lógica que eficiente el registro material de nuestra práctica en nuestra autoexigencia de conseguir mejores grabaciones que a su vez sean proclives de reproducirse fuera del espacio en que ocurren una aspiración sustantiva que nos deja finalmente colocados por lo menos conceptualmente en el mismo estanque que la ballena guille borrar el ruido se traduce se traduce en borrar el entorno llevar esa interacción al museo al foro de espectáculos al estanque de SeaWorld al podcast de Spotify a la plataforma digital de divulgación al laboratorio artístico al libro traducir un ecosistema que nos incluye en arte cito Shannon no estaba equivocado pero sus valores estaban al revés la comunicación separa a emisores de receptores y a ambos de los mensajes la mediación no necesita de la conexión todo está previamente implicado entre sí mediación es ontología o como los filósofos suelen decir es real la comunicación pertenece a los humanos lleva tiempo la comunicación es histórica iré tan lejos como decir que la comunicación es el porqué de que tengamos historia la comunicación inicia la historia separando a los humanos de sus medioambientes incluyendo los canales tecnológicos que se convierten en ambientes técnicos mediaciones reales en guerra con el sueño de una comunicación perfecta desde el punto de vista de la comunicación la mediación es ruido la historia es el relato de la guerra entre la comunicación y la mediación la comunicación y el ruido hasta aquí COVID espero su llamada de atención sobre la omisión de Shannon alcanza otros modelos de comunicación que sí toman en cuenta los significados y el ambiente el ruido está ausente también en las funciones del lenguaje de Jacobson y Guller que presuponen el acto del habla desde convenciones tácitas mensajes con un contenido delimitado con presupuestos contextuales comunes entre emisor y receptor sujetos de interlocuciones emocionales mutuamente entendibles conscientes de la subjetividad de un escucha atribuyen a toda expresión un código o al menos una forma distinguible y clasificable capaz de una sintaxis a la larga desentrañable o en última instancia y una apreciación estética inherente y sobre todo conceden el presupuesto de un canal de comunicación mutuo el cual es posible verificar en su amenaza constante frente al ruido por supuesto los modelos aquí descritos han sido propuestos en su origen para la comunicación entre humanos y no para la interacción de estos con otras especies su análisis en pero nos revela ya sea el condicionamiento cognitivo que los mismos nos imponen al momento de aproximarnos a otras naturalezas o bien a la exigencia subyacente a que dichas otredades participen en nuestros intercambios materiales y simbólicos vuelvo la noción de devoción por el mensaje para ilustrar la presencia de dicha exigencia tanto en el discurso científico como en el de las artes observo esta condición en el caso de los estudios etológicos sobre cetáceos y su búsqueda continua por generar clasificaciones de sus vocalizaciones a veces mediante la correlación con sus comportamientos o bien mediante la distinción de constantes matemáticas aprensibles en las mismas lo observo a su vez en los cantos de las ballenas corobadas grabadas por Roger Payne y publicadas por CRM y Capital Records en los años 70 o más recientemente en las cocreaciones que David Rothenberg ha realizado con cachalotes los cuales tienen como resultado melodías experimentales y que presuponen estímulos sonoros y sus respuestas miméticas en ambos casos como en una exuberante variedad de proyectos afines la búsqueda implícita está en la posibilidad de quebrar el código del otro en dirimir su sintaxis en atribuirle al otro una oralidad un pensamiento análogo la capacidad de interpretar el mundo de cierta u otra manera y a su vez de a su vez generar una textualidad particular en lenguaje humano perfectamente reproducible en los soportes materiales de nuestra tecnología pero atribuible a los no humanos y con la suposición implícita de que a partir de dichos contenidos es posible extraer inferir o suponer cierto aprendizaje o bien adquirir una experiencia estética emula los modelos antes mencionados el supuesto de que una transmisión fidedigna es probable de ser hackeada descifrada en su código traducida o en última instancia entendida una vez que se borre de la misma el estrépito del mundo el alboroto producido por el entorno y nuestros propios prejuicios y suposiciones aun considerando la significación dentro de nuestro modelo comunicativo la negación del ruido como hecho sustantivo en última instancia del ambiente prevalece nuevamente entendemos que el modelo que ignora el ruido es correcto pero quizás seamos capaces de suponer que no sea el único aspiro establecer aquí esa duda en forma de especulación informada si fuésemos capaces de formas de interacción que contemplaran la existencia del ruido y los cambios en el ambiente ¿cambiaría esto los actos de enunciación y últimadamente sus significados? ahora imagino la hipótesis de una interacción una mediación en términos de COVID que no renuncia al ruido ambiente pienso en la posibilidad de una interlocución común solo a partir del ruido es decir del ambiente común y su transformación dinámica cuando McLuhan lanza su famosa aseveración el medio es el mensaje omite la posibilidad de que el medio sea un ambiente determinado y que los mensajes sean gestos que pululan en el mismo sin una voluntad emisora aun cuando ignoren un código común descarta a priori la posibilidad de evitar el ruido en última instancia una propuesta de cohabitar un ecosistema una medialidad del ruido ambiente significaría entonces la negación del acto comunicativo es decir la afirmación de su opuesto el silencio no se trata sin embargo del silencio como una negación enunciativa lo que en términos absolutos significaría la muerte sino como una voluntad de mediación en términos ambientales una afirmación situada de la vida de la que formamos parte y de su significado y de su significación errática e inaprehensible quizá aquí la poesía tenga lugar regresando al que finalmente es nuestro corpus de trabajo poemas leídos a ballenas nos es imprescindible presentar la insinuación y en esto me parece que no estaré solo en la tradición humanística de entender la poesía no únicamente pero sí también como una forma de silencio es decir como una función de la lengua capaz de interpelar el entorno en términos ambientales podemos recuperar aquí la imagen arquetípica de la poesía pastoril cuyo ideal estaba en el verso producido no para ser publicado sino para enunciarse en los bosques y los mares si tal imagen entra a examen con nuestra práctica nos permitiría entender al poeta como un agente ecosistémico al situarnos en su contraparte dentro de este modelo de mediaciones en este caso la ballena encontraremos en la materialidad del poema y su inteligibilidad de parte del oyente cetáceo la transformación de una metáfora en ruido y su fusión con el ambiente alcaferia atiende la ballena a una incierta forma de silencio solamente perturbada por la certeza de una presencia una de muchas quizá en la certeza de que sólo estacionariamente en un sitio particular ambas alteridades pueden fundirse juntas en la enunciación de sus propias naturalezas pero entonces aquí quizá el poema es apenas el inicio de una vocación por el ruido el inicio del hallazgo de que el ruido tiene historia en el corazón de la albúfera se encuentra un islote cuya superficialidad palpita al ritmo de las mareas generalmente sólo apreciable por las crestas de los humedales que sobre éste sobreviven el sitio queda descubierto sólo en la marea más baja del año después de observar su silueta desde una costa contigua desembarcamos en el sitio para asomarnos al hallazgo de un inusual cementerio el sitio guarda una multitud de restos perfectamente distinguibles de ballenas grises que una vez varados comienzan su paciente descomposición proceso que se extiende por varias décadas los cuerpos más recientes no presentan rasgos distinguibles de enfermedad y en lo general puede decirse que sobresalen por su tamaño se observa una gran variedad de los estados de descomposición lo que hace suponer y entender que se trata de una acumulación que corresponde a varios años y no a un solo fenómeno de mortandad colectiva una simple extrapolación estadística y el patrón de corrientes marinas nos explican fácilmente la presencia de tantos cuerpos juntos pero al estar en el sitio nos asalta una inferencia aventurada suponer que muchas ballenas deciden morir en el sitio en que nacieron en el que se reprodujeron y dieron a luz tal como lo hacen otras especies de mamíferos como hemos aprendido en estos años la muerte de una ballena no puede ser sin un episodio excepcional cito cito el hundimiento de una ballena influye en el hecho marino de manera análoga como lo hace la caída de los árboles en los bosques alterando la comida disponible proveyendo una estructura habitable y soportando diversas colecciones bióticas los restos del pacífico norte típicamente van acompañados de una asociación ecológica que pasa por las siguientes etapas uno la de carroñeros móviles durante la cual los tejidos suaves son consumidos por tiburones níginos y otros necrófagos dos una etapa de enriquecimiento oportunista en la que la fauna heterotrópica explota sedimentos enriquecidos orgánicamente y huesos ricos en líquidos y tres una etapa sulfofílica que puede durar décadas durante la cual los sulfuros derivados de la descomposición anaeróbica del esqueleto restante sustentan bacterias quineototrópicas endiosingióticas y de vida libre más de 200 especies de macrofauna pueden habitar un solo esqueleto durante la etapa sulfofílica cierro cita cabría añadir la duda equiparable a decenas de esqueletos más allá del cálculo preciso que esto supone quisiera detenerme aquí en la huella auditiva de estos organismos como una de las causas del singularmente bullicioso entorno acústico de los santuarios de las ballenas grises el ruido es el rumor de los muertos se dirá con razón pero es también una identidad dinámica la pieza de un entorno moldeable y frágil y vuelvo con esto a lo que alguna vez nos trajo aquí en 1857 Michael Scammon capitán ballenero estadounidense descubre con su tripulación el mayor santuario de ballenas grises del pacífico oriental la laguna ojo del liebre en esa primera incursión logra cazar apenas 20 ballenas pero se percatan de algo solo un pequeño estrecho de agua separa el manto lacustre del mar abierto y a su interior la cantidad de ballenas se cuenta por cientos en su topografía el santuario resultaba una trampa que facilitaría la caza por volumen pronto el rumor de un refugio de ballenas se extendió por el mundo entre los profesionales de su explotación comercial trayendo a cazadores americanos y europeos la albúfera transitó en industria y en menos de una década se mataron al interior de ojo del liebre 5.785 ballenas grises de las cuales extrajeron 20.243 barriles de aceite según estimaciones del historiador David A. Anderson la especie diezmó lo que provocó que la caza se detuviera no por estar su supervivencia en riesgo que lo estaba sino porque la cantidad de ejemplares en la laguna ya no hacían la expedición lo suficientemente lucrativa para costear el precio del traslado en condiciones habituales la cantidad de ballenas muertas durante una década en el mismo sitio no supera una centena la caza comercial apenas aprovechaba el aceite y algunos tejidos pero la mayor parte de los restos eran echados al agua en la década posterior a su hallazgo la laguna acogió en su interior 50 veces el número de cuerpos en descomposición de su carga habitual un aumento exponencial en la disponibilidad de alimento y estructuras habitables para ciertas comunidades biológicas a la larga una desmesurada perturbación en su ambiente acústico que duraría varias décadas imagino la huella de esos años como un estruendo subacuático continuo insoportable me dicen que ya parece que queda un minuto no bueno creo que no alcanzaré a concluir la idea pero mejor aquí la dejamos bueno pues muchísimas gracias Fernando Martín Velasco por contarnos un poco de este proyecto tan interesante creo que mucho cuando hablamos de esta idea de la comunicación interespecies como que justo no acabamos de salirnos de la teoría informacional de Shannon y Weaver entonces me pareció bien interesante que plantees como como toda una nueva resignificación de cómo podría ser una teoría informacional que genuinamente comunique cómo podemos lograr que todos estos elementos también tengan su rol muchas gracias ahora vamos a seguir el diálogo así que otra vez vas a tener la palabra no te preocupes bueno en esta primera parte quiero darle la palabra a Leslie García por favor para que ella nos cuente un poquito lo que quiera compartir con nosotros muchas gracias gracias va a ser un poco difícil seguir después de de este inconcluso proceso de narrativa que ya estábamos como súper metidos muchas gracias Fernando está muy lindo todo toda y siendo de Baja California todo como estás como narrando son así unos espacios familiares muy fuertes que que gran proyecto pues nada primero presentar Interespecifix que pues es un colectivo multidisciplinario multiespecie interespecifix quiere decir lo que emerge entre las especies y este nombre lo acuñamos en el 2013 justamente en búsqueda de desarrollar un proyecto colaborativo donde se considerara a esta otredad con la que estábamos trabajando como parte del mismo colectivo como parte activa del proceso que estábamos desarrollando continuamente hemos platicado de esto nuestro tema nuestra pregunta es sobre la percepción de la realidad ¿no? cómo percibimos la realidad desde la postura del ser humano y cómo perciben la realidad los otros y me parece interesante este tema de las neuroartes porque justamente es gracias a esta idea de Paul Bakirita de la neuroplasticidad y la posibilidad de interconectar al cerebro humano otras formas sensoriales que surge nuestro esquema de desarrollo que les voy a mostrar un poquito por aquí voy a compartir pantalla y bueno justamente a partir de esa pregunta que es la realidad que justo el otro día conversando con con Eugenio decíamos bueno ya no es realidad sino realidades porque justamente este tema epistémico de la construcción de la realidad tiene que ver con la percepción sensorial y cómo esos sentidos van dibujando los aspectos de lo que se nos va mostrando de frente ¿no? entonces la realidad para nosotros está en estos círculos ¿no? los sentidos humanos la escucha la vista el olor el sabor los sentidos no tradicionales el sentido de la propriocepción esta ecolocación que también tenemos los seres humanos pero que no es como algo que manejemos a nivel consciente ¿no? y los sentidos no humanos ¿no? la capacidad de otras entidades por ejemplo de percibir el espectro electromagnético de una manera mucho más amplia de la que percibimos nosotros ¿no? y al final de eso está la idea de la expansión sensorial que es básicamente el uso justamente de las máquinas la capacidad la capacidad de transmitir información eléctrica al cerebro para generar una interfase que nos permite recibir esos otros sentidos ¿no? recibir los sentidos por ejemplo de las plantas para percibir la luz en vez de con solamente un par de ojos como nosotros en los conos oculares con todo su cuerpo ¿no? o percibir la luz ultravioleta la infrarroja cuestiones que están fuera de nuestro rango de interfase ¿no? y para interspecific es muy importante esa idea la interfase que se puede crear entre la relación de la máquina y la biología en este caso del ser humano ¿no? Esta investigación se hace desde una postura de investigación artística no queremos sustituir a la ciencia en ese sentido lo que sí queremos es desarrollar nuestras propias preguntas y nuestras propias herramientas ¿no? establecer una metodología donde hagamos uso de esas herramientas creativas y de esas conceptualizaciones que quedan fuera de la metodología científica e incluirlas en lo que Andrew Pickering llama la performatividad de lo científico ¿no? reproducir esa idea de laboratorio reproducir el performance del experimento y a través de eso crear una narrativa que nos hable de la ontología del origen de los fenómenos que estamos investigando y de las comunicaciones de las entidades con las que estamos trabajando esa metodología artística se hace en esta intersección justamente de la percepción creativa que inicia con la adquisición de conocimiento que normalmente se le asocia a la ciencia luego la generación de conocimiento y utilidad que es la ingeniería después la producción cultural que empieza con el diseño el comportamiento y la percepción y por último el arte que es ya la parte donde se analiza filosóficamente todo ese circuito que se generó previamente de conocimiento no es una idea que parte de todos estos ámbitos este es un mapa diseñado por Nery Oxman del MIT y que con los años se ha ido extendiendo los que les tocó el grado cero que presentamos les habrá tocado ver una versión muchísimo más expandida de esto donde vamos nosotros este abriendo como el tema de acuerdo a cada uno de los proyectos que tenemos en ese sentido para nosotros el tema de la comunicación interespecie tiene muchas muchas direcciones empezamos trabajando con temas de plantas con bacterias pero también hemos hecho muchos ejercicios respecto a cómo el ser humano percibe a través de sus sentidos y cómo el cerebro decodifica esa información y una parte importante pues de esos ejercicios tienen que ver justamente con esa interfase relacional de lo estético traducido a información bioeléctrica y ese primer ejercicio donde inicia esta pregunta ¿cómo cómo es esa relación neuroestética con el cerebro? tuvimos la oportunidad de realizarlo en Bellas Artes en 2014 durante una exhibición que homenajeaba el trabajo de crítica de Octavio Paz y que había tenido como una colección de obra que Octavio Paz en algún punto analizó y escribió sobre estas piezas entonces había piezas de Duchamp de Miró de Picasso y en ese espacio se nos permitió montar un laboratorio convocar a un grupo de personas de diferentes edades y contextos y simplemente grabar a nivel bioeléctrico la respuesta de su cerebro mientras vivía esta experiencia estética ¿no? entonces el ejercicio un poco iba por un lado en decodificar ese proceso qué áreas del cerebro cómo eran las olas de información y hacer un análisis de esos procesos ¿no? y esos resultados tuvieron un resultado tuvieron una salida audiovisual donde creamos unos mapas de información de cómo cada pieza afectaba a un observador en distintos estados ¿no? y aquí hay unas visualizaciones de ese primer ejercicio entonces este ejercicio nos abre la puerta ¿no? esta pregunta de de la relación del cerebro como un constructor de realidad como un constructor de experiencia y a partir de ahí empezamos a buscar una manera de comunicar la otredad con el ser humano ¿no? y ese ejercicio empieza por ejemplo con esta pieza que se llama GFP Screen que es el Green Fluorescent Protein que se encuentra en la bacteria Coli y con la cual realizamos un ejercicio más especulativo en primera instancia que era permitir que esta reacción lumínica de la bacteria fuera analizado por una máquina y fuera traducido en lenguaje humano utilizando un formato binario de 16 bits y este y bueno con esto se escribía un poema que resultaba de esa interacción de la máquina les voy a mostrar un poquito de de cómo iba resultando entonces la máquina empieza a leer humans aren't real our animals are free are underrated are among us are the like a virus humans need air need love need water need to belong human services rights feelings thoughts processes dreams human sense of smell sense of time sent to mars produce methane prototomes or neudoresotomes protecting the environment destroying everything human genes BCA2 CFD y termina como con la línea del ADN ¿no? entonces es un ejercicio donde la bacteria es confrontada con una máquina la luminescencia de esa bacteria es traducida por la máquina en búsqueda de palabras utilizando el servicio de Google de búsqueda entonces cada vez que encontraba una secuencia que tuviera que ver con humano iba a Google la máquina y preguntaba humano y aparecían estas frases que conformaban el poema que finalmente era presentado en este formato de 16 bits y bueno ahí sigue esta pregunta de la comunicación entre especies de cómo traducir y aquí es muy importante para nosotros el tema de la bioelectricidad ¿no? la bioelectricidad es el elemento para nosotros fundamental que puede comunicar no solamente al humano con otras especies sino con el universo en general el electromagnetismo y sus señales justamente de ruido contienen una gran información una gran cantidad de información que la ciencia ha querido justamente encasillar en estas ideas de ruido pero justo con la emergencia del universalismo hemos empezado a encontrar que muchas veces solo se necesita un decodificador distinto para poder entender los mensajes que vienen encriptados en eso que está aparentemente fuera de lo que estamos buscando ¿no? por lo tanto en la ciencia cómo el observador determina el resultado y por lo tanto cómo hay una incapacidad de encontrar algo que no estamos buscando entonces ahí es para nosotros importante esta idea de la máquina como un observador externo a las nociones de búsqueda que el ser humano tiene establecidas en ese sentido un segundo porque no estoy viendo nada y bueno aquí en el Energy Vending Lab pues es una secuencia ¿no? de continuidad sobre esta idea de la comunicación entre especies donde el sonido justamente es para nosotros el puente que puede permitirnos de una manera no lingüística percibir la información que está siendo enviada desde este otro que en este caso es una bacteria geobacter que genera energía en un proceso de metabolizar como contenidos residuales metálicos en aguas ¿no? entonces les voy a dejar aquí un pedacito algo muy importante de estos ejercicios es que son ejercicios sonoros para nosotros la cuestión va en generar estas máquinas estas interfaces que después pueden tomar los organismos y que van a producir una serie de codificaciones sonoras a nivel rítmico y a nivel melódico produciendo su propia música y esto también está muy ligado a la cuestión de la emergencia de la materialidad de la agencia en estos organismos nuestra búsqueda es la búsqueda de esas agencias eso es lo que estamos tratando de revelar con estos proyectos de revelar perdón con estos proyectos con estas búsquedas donde si a lo mejor pareciera que buscamos tocar a la ciencia pero más bien lo que buscamos es usar sus herramientas para nuestro discurso performático estético y sobre todo para poder visibilizar todo aquello que queda fuera de nuestros sentidos todo aquello que queda fuera de nuestra percepción continúa un poquito más estoy viendo aquí alguien que me pregunte si puede explicar las gráficas de potencial de acción denme un segundito y regresamos ahí justamente las gráficas de potencial de acción aquí está la primera gráfica todo es el córtex prefrontal la mayoría de las experiencias estéticas ya sean sonoras o visuales incluso el lenguaje ocurre en esta parte del córtex entonces en la primera gráfica podemos ver los nodos de relación que se están activando durante la primera es la observación de una obra lo voy a hacer un poco más grande la segunda es el audio que explica la pieza que vio previamente y la tercera es cuando ese mismo sujeto ve la pieza mientras escucha el audio explicativo ¿de qué nos está diciendo esta gráfica? que esa persona que estaba viendo etándones de Marcelo Ucham tiene un perfil más bien acústico su sentido auditivo toma más información en su cerebro que su sentido visual y su sentido visual y auditivo juntos entonces el experimento fue de la misma manera con cada una de las piezas y pudimos como identificar quienes tenían una mayor por ejemplo esta persona de aquí su sentido visual si pueden fijar es mucho más potente que su sentido auditivo y su sentido visual auditivo juntos también es bastante como activo entonces las gráficas son una representación tridimensional del tiempo de la lectura que para todos fue al mismo tiempo 10 minutos de observación luego la parte de escucha y parte de escucha y observación y los grosores son la intensidad con la que esas señales se fueron reproduciendo en el tiempo también después si quieren pueden entrar aquí en el sitio del proyecto porque hay unos audios que también representan esas actividades del cerebro no es una una composición sonificación y visualización son ambas partes bueno espero que eso lo haya explicado y me avisan cómo cómo voy de tiempo para continuar acá entonces el Energy Vending Lab como les contaba es esta máquina que trabaja con estas bacterias que vemos aquí que son súper súper interesantes y súper lindas y aquí me quiero centrar en este brazo que es una mutación de la bacteria para cambiar de una respiración aeróbica a una respiración por sesión de electrones y esto solamente pasa cuando se cumplen dos condiciones uno es que no hay oxígeno y dos es que hay una gran cantidad de contaminantes minerales metálicos en su entorno y entonces la bacteria muta y empieza a generar estos brazos y empieza a crear un circuito eléctrico vivo entonces nosotros con nuestros devices obviamente inspirados en la investigación de diseño de celdas microbianas hicimos una versión DIY que nos permite extraer básicamente cultivar la energía de esas bacterias y conectar esas bacterias que viven en estos estas son las celdas microbianas a estos dispositivos que son unos sintetizadores analógicos al final de cuentas el sintetizador analógico como la manera sencilla de explicarlo es una computadora análoga que en vez de producir un output visual numérico produce un output sonoro en respuesta a lo que va computando y bueno aquí como un poco de más imágenes el proceso de prototipado nos gusta mucho entrar al laboratorio es un espacio donde nos sentimos bastante cómodas y cómodos todos desde el colectivo no mencione somos cuatro miembros en este momento Paloma López Felipe Rebolledo Emanuel Anguiano y bueno ahí seguimos el proceso en medio de eso pues seguimos explorando el cerebro de una manera un poco más subjetiva a partir de la idea del deseo impuesto y el proyecto se llama Topologías del Deseo donde lo que hicimos fue preguntarle a distintas personas cuál es la naturaleza del deseo impuesto y a qué nos referimos con eso hay una parte de la genética que habla de la posibilidad de guardar información de nuestros antepasados y entonces nosotros nos preguntamos si se puede por ejemplo alojar la memoria de cómo sobrevivir en el desierto de cómo sobrevivir en el bosque o en la selva ¿se puede alojar la memoria del deseo de mi bisabuelo de mi abuela de mi bisabuela y si es así es posible que ese deseo esté influenciando el flujo natural de mi desarrollo como persona en este momento en esta realidad en la que estoy habitando y esa pregunta se la hicimos a meditadores a gente que se denomina en la práctica chamánica a gente que trabaja en herbolaria y bueno aquí lo que estamos viendo es la actividad el tótem que se crea de ese proceso de realizar esta como meditación consciente en torno al deseo entonces el proyecto convierte esas intenciones en estos tótems tridimensionales que después son utilizados en un ritual sonoro donde volvemos a tocarlos de regreso a través de una interfaz obviamente como parte de una especie de ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, de ritual y utilizamos ahí varios tipos de referencias para poder como activar a través del sonido desde sonido prehispánico hasta cuestiones más como tonos binaurales isocrónicos generar en el cuerpo del quien recibe este sonido un efecto físico puntual que puede ser percibido y también puede ser medido a nivel bioeléctrico me preguntan por acá sobre los financiamientos ahora les platico un poquito más de eso voy a cerrar nada más la presentación y me paso a contarles sobre el tema todo este trabajo está enmarcado en lo que nosotros llamamos máquinas ontológicas y una máquina ontológica es un prototipo que te permite explorar los orígenes de un fenómeno te permite explorar la complejidad emergente de una entidad como las bacterianas y en ese sentido nosotros tenemos una fascinación con la tecnología porque nos permite construir específicamente las interfaces los puentes que necesitamos para poder especular en esas comunicaciones con los otros y a través del sonido crear experiencias que puedan ser tangibles para los seres humanos no es una búsqueda de alguna manera de de quitarle el valor antropocéntrico a la comunicación y llevarlo al aspecto de ingeniería y también desde de alguna manera tecno-chamanista de esos aspectos ¿no? porque para nosotros desde Latinoamérica desde México entendemos a estas entidades dotadas de voz dotadas de conciencia y dotadas de una inteligencia y bueno acá hay como otros ejemplos ¿no? como con las plantas que fue el primer ejemplo que hicimos aquí podemos entender un poquito ese tema de sonificación y de transducción de un fenómeno a una onda sonora que es algo que hacemos de manera constante ¿no? y que podemos pasar a sonido pues electromagnetismo bioelectricidad morfología y arreglos topología datos no hay una sola línea ¿no? cuando trabajamos con el cerebro humano si son electroencefalogramas pero si trabajamos con bacterias puede ser bioelectricidad o pueden ser patrones morfológicos que obtenemos a partir justamente de del análisis microscópico de esas imágenes ¿no? por ejemplo aquí podemos ver algunos de los organismos microscópicos con los que trabajamos y obviamente hay luego todo un trabajo de clasificar esos universos ¿no? que es también parte del lenguaje que nos da la ciencia entrar en los aspectos y nosotros obviamente tratamos de clasificar en relación a lo que conocemos ¿no? encontramos unas bacterias que aparecen en el universo son totalmente aquí las vamos a ver esta es la bacteria panivacillus vortex y aquí estamos analizándolo con un machine learning el tipo de conformación y de movimiento y nos pareció bien interesante que al ver el microscopio estábamos viendo dinámicas que son muy similares a lo que puede uno ver cuando voltea también hacia el cielo ¿no? a los astros entonces hay esta relación todo está interconectado de forma fractal y hay una fascinación también en nuestro trabajo por buscar esos patrones y esas interrelaciones y obviamente pues usamos herramientas no solamente de la de la ciencia sino también de la música y de otras disciplinas para tratar de construir estos dispositivos que nos permiten llegar a esa relación comunicante con el otro y sentir de manera subjetiva ese intercambio de experiencia ¿no? entre los estíbulos entre la observación y los demás como aspectos que están entrelazados en ese proceso y bueno para nosotros es muy importante la parte educativa entonces hay laboratorios donde experimentamos esto de manera abierta desde el aspecto neuroestético construir interfaces para generar procesos audiovisuales analizar la respuesta humana entre estímulos como muy específicos pero también lo hemos hecho a partir de un aspecto más específico que es el tema de la memoria ¿no? y para esta pieza justamente utilizamos el olor del petricor que es el olor que emite un grupo de bacterias específicas en la tierra entonces cuando llueve estas bacterias se rompen y dejan salir este olor distintivo que nosotros le llamamos olor a la tierra húmeda ¿no? o la tierra mojada y hay un registro de que es el olor más antiguo reconocido por la especie humana entonces hicimos un laboratorio hicimos un ejercicio que duró año y medio para destilar ese olor específicamente y convertirlo en unas pequeñas esferas que podían ser consumidas por las personas en este caso cuando la gente lo consumía la reacción inmediata es que el olor viaja directo al hipocampo generando una conexión directa y activando la memoria y obviamente lo que emerge ahí es la primera memoria de ese aroma y el ejercicio que hicimos fue juntar ese proceso de memoria de todas las personas que pasaron por el laboratorio ¿no? y juntar un índex de esos recuerdos hay algunas preguntas por acá no sé cómo estoy de tiempo porque no alcanzo a ver la pantalla entonces voy a parar mi presentación porque ya me puse nerviosa de si estamos en tiempo ¿no? pero igual puedo ir como dialogando con estas preguntas para como abrirlo ¿no? perfecto ¿basan sus interpretaciones en sí solamente las humanas ¿no? los seres humanos los tratamos de leer a nivel electroencefalograma para eliminar la parte perceptiva consciente ¿no? yo te puedo preguntar algo y te vas a decir sí no pero a mí lo que me interesa es qué está pasando aquí cómo está respondiendo realmente y para eso usamos los los encefalogramas los totens general fueron escuchados y experimentados por las personas que los habían producido sí también se los hicimos un ejercicio de feedback el feedback obviamente es muy importante en todos estos procesos de comunicaciones sistemáticas y a través de interfaces entonces sí vimos cómo respondían ellos y también hicimos un ejercicio para ver el imprint de respuesta de las personas que asistieron a los rituales sonores ¿no? y era muy interesante porque hay un estado en la meditación donde las ondas van a gama y cuando pasó esto la mayoría de la gente tuvo picos de gama que no habrían tenido a menos que estuvieran meditando entonces eso a nosotros nos habló de un de un proceso importante de de correlación con lo que estábamos tocando y de la respuesta de esas personas comunicaciones especulativas quiere decir que nosotros creemos que no hay una sola comunicación que hay muchas de acuerdo a las entidades de acuerdo a las otredades y a sus formas perceptivas de la realidad y lo de especulativas tiene que ver con esta cuestión de diseño especulativo tiene que ver con esta cuestión de utilizar interfaces tecnológicas para tratar de establecer modelos de interconexión con estas especies y en este caso todas son especies bacteriológicas ¿por qué? porque nosotros creemos que de alguna manera el ser humano y todo lo que está fuera complejo animal es resultado de un entramado de inteligencia muy compleja que ha evolucionado por millones de años en las bacterias simplemente basta con pensar que nosotros para sobrevivir necesitamos los dos kilos de bacterias que hay en nuestro estómago para los procesos metabólicos del cuerpo pero también se ha descubierto que hay procesos emocionales ligados al cerebro que están en este segundo cerebro que le están llamando los científicos ahora y una de cada diez células en el cuerpo es humana las otras son externas entonces para nosotros nosotros somos un gran una gran colectividad conformada cada uno no somos individuos somos colectividades encapsuladas y por eso quisimos desarrollar estas ideas de comunicación comunicaciones especulativas el tecnochamanismo claro una idea emergente en Brasil Fabiana Bojor que es Guto Nobrega toda esta comunidad durante tres años tuve la fortuna de formar parte del laboratorio de artes y nuevos medios de la universidad de río de janeiro y ella estuvo en contacto cuando trabajaba con estos procesos con las plantas y nos pusimos en contacto con esta cuestión del tecnochamanismo que una manera abreviada para mí de explicarlo es poner en conciliación nuestra educación occidental con nuestras raíces latinoamericanas con las visiones animistas con nuestras cosmovisiones originarias entonces entender ese conocimiento como una tecnología a la par como con la tecnología que es la que viene de nuestra educación occidental ponerlos en el mismo nivel y explorarlos desde ahí y en ese sentido interspecific está basado en esas dos cruces son tan importantes para nosotros las visiones de estas cosmovisiones latinoamericanas y americanas porque a mí como mexicana que preside en el norte también hay una influencia muy importante de las tribus que están en Norteamérica que se cruzan con los yaquis con los cumiai y con todas estas tribus que hay en el norte de México pero también obviamente tenemos un lenguaje que es el castellano que viene de una estructura de este occidental entonces pues en resumen un poco estamos tratando de decodificar esos patrones patrones por todos lados esos patrones que están contenidos en el ruido de dar un espacio de expresividad a la otredad llámese bacteria también hay fenómenos físicos que nos interesan que no son precisamente biológicos pero también para nosotros viene una pregunta muy importante aquí y que es qué es lo que definimos como vida y ahí pues entramos en otros territorios donde también creemos que las rocas que los minerales por ejemplo tienen una forma de vida muy distinta a la temporalidad del ser humano y aquí entra también la cuestión de la percepción del tiempo el tiempo anima y define una capacidad de cómo se desenvuelven esos fenómenos esa inestabilidad y cambio que es la definición estandarizada de la vida se puede observar en muchas otras cosas que no son solamente los agentes biológicos también hay agentes químicos que tienen esas características en este caso hay máquinas que empiezan a tener esa misma emergencia y complejidad y pues lo voy a dejar hasta aquí para que podamos conversar entre todos y podamos hacer más rica la charla ok bueno pues muchísimas gracias Leslie muchas gracias a los tres por mostrarnos un poquito de lo que hacen y justamente ya empezar a provocar estas problematizaciones lo que queremos lo que queremos hacer en esta segunda parte obviamente también tratando de que todos los integrantes del diplomado o quienes nos estén siguiendo por por el youtube pues también puedan participar pero pues planeamos un par de preguntas que en realidad están muy vinculadas obviamente a sus trayectorias esta cuestión por ejemplo de la vida ¿cuáles van a ser los márgenes de la vida ahora con con todo lo que ha pasado con pues con esta pandemia ¿no? también esa ha vuelto a resurgir mucho ese debate ¿no? están vivos los virus ¿no? y cada vez empieza a tomar más importancia el pensar al virus en su nicho ¿no? o sea que quizás cuando necesitamos dar una definición de la vida pues la tenemos que dar en este aspecto relacional ¿no? y que son como de las cuestiones que han empezado a surgir entonces las preguntas son estas ¿no? ¿cuáles creen ustedes que podría ser el rol que juegan los artefactos ¿no? y la interacción o la comunicación que tenemos con ellos en la extensión de la cognición o sea ¿qué influencia podrían representar los artefactos ¿no? con sus respectivas affordance ¿no? con sus respectivas relaciones significativas con nuestros procesos cognitivos podríamos empezar a hablar de que tenemos inferencias de que tenemos pensamientos de que tenemos inteligencias ¿no? que se extienden ¿no? y como esto también nos empieza a hablar de una cognición extendida en la cual la comunicación entre especies o la comunicación con las máquinas ¿no? podría transformar nuestros comportamientos ¿no? podríamos justo empezar a tener nuevas definiciones de la vida de lo humano ¿no? de nuestros hábitats entonces va un poquito por ahí ¿no? ¿cómo la ven? Marcela Leslie Fernando yo quisiera como preguntar ¿cuál es como de qué definición de artefacto partiríamos? o sea como 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 un objeto o o sea como un objeto tecnológico o o un artefacto pues no sé puede ser una piedra pues pues adoptemos la polisemia del concepto ¿no? o sea si quieres tú toma cualquier definición que prefieras de artefacto y y pues llévanos a a a tu opinión al respecto porque bueno o sea partiendo de eso yo más bien pensaría en una en una concepción que aborda la tecnología como como cualquier acto de habla ¿no? creo que Stigler creo que o sea el lenguaje ya es un artefacto ¿no? entonces desde ese punto de vista pues todo acto humano ya es potencialmente un acto de aprehensión sobre el ambiente y de cognición en ese sentido pues creo que que justo eso como que democratiza el el acceso a este tipo de de prácticas con con pues de interacción y de comprensión de de otros a mí me gusta mucho la la relación porque justo como en la exploración científica el artefacto es un tipo de ruido ¿no? cuando cuando se está como analizando datos por ejemplo en las ondas cerebrales hay emergencia de artefactos que son todas las cosas que no tienen un significado y y en ese sentido me parece que son los espacios de oportunidad realmente ¿no? son la emergencia de de la agencia de de los fenómenos tratando de expresarse fuera de la observación definida del ser humano ¿no? porque otra vez o sea regresar a esa idea que el ser humano construye la realidad que está buscando y entonces no puede haber nada fuera de eso no puede haber nada fuera de lo que esté buscando entonces si encuentra un artefacto está encontrándose con algo que está fuera de su búsqueda y en ese sentido está encontrándose con una posibilidad ¿no? hay un espacio de apertura donde estas fuerzas como más allá de del control tecnológico empiezan a jugar un papel de a lo mejor intentar comunicarse más allá de 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 las posibilidades de entendimiento humano y por otro lado pues la tecnología el artefacto como 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 tecnología siempre ha jugado un papel importante ¿no? porque el origen tecnológico el origen de la palabra tecnología que me encanta que es tecnos y logos un conocimiento tecnificado que puede ser todo desde la capacidad de tocar dos piedras para emitir un sonido ya está ahí generando un entrenamiento a nivel cognitivo para empezar a entender más allá de la función de las cosas el más allá de lo que es evidente y todos los subniveles de correspondencia de lo que hacen que algo funcione en este nivel de relación entonces está como lo objetivo está lo conceptual está lo metafísico generando como una especie de interconexión a través de de esa función tecnológica yo yo este yo también creo que que sería importante o bueno es importante pensar en qué entendemos por artefacto hay algunos estudios de sociología que que reconocen por ejemplo a la organización social como una tecnología en sí misma entonces desde dónde se plantea esta pregunta pero bueno yo como desde desde mi experiencia respondiendo un poquito a esta pregunta de cuál es el rol de los artefactos o bueno de lo que cada quien podamos entender por tecnología o tecnologías creo que bueno para mí ha sido en principio como el como el de el de poder ser bueno un poquito como como lo dijo Leslie como una posibilidad como un portal diría yo para ayudarnos a generar un reconocimiento de esas otredades de todas esas entidades o sujetos no humanos que están interconectados con nosotros entonces en el reconocimiento y y digamos como podernos o bueno ayudarnos a abrir estos espacios de atención y de atención plena pienso en la atención plena pensando un poco en estos procesos de meditación en cómo podamos entender estas herramientas tecnológicas como estos puentes que nos ayuden a potenciar nuestra relación con el cosmos entendiendo el cosmos como el todo del que somos del que formamos parte y del cual no estamos separados o fragmentados y por otro lado yo plantearía también una pregunta o bueno la necesidad de cuestionar para poder respondernos o al menos intentar respondernos a esta pregunta de cuál sería el rol de la tecnología cuestionar la temporalidad de nuestras percepciones porque también estamos pues mediados por un montón de agencias y factores que trastocan nuestra percepción de la realidad de lo que podamos entender como realidad entonces también hablar del tiempo bueno y de qué es el tiempo y de cómo el tiempo también como una construcción humana pero pensando por ejemplo en la temporalidad de las rocas ¿no? o bueno de la temporalidad de la construcción mineral de la vida que también forma parte de nuestros cuerpos cuando hablamos de una consideración de la vida o de las entidades minerales pues también estamos hablando de nosotros mismos ¿no? porque todo ese mundo mineral está en circulación con nuestros cuerpos ¿no? y cuando hablamos de cuerpo y de incluso de salud podemos pensar también pues en una en una visión digamos holística de lo que esto representa no nada más pensando en como en la en la dimensión biológica puramente biológica ¿no? sino anímica y pues cognitiva del mundo ¿no? entonces creo que bueno eso Ok muchas gracias o sea pero pero como 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 creen ustedes que podríamos escapar un poco este antropocentrismo o sea porque tenemos como como estas ganas ¿no? de comunicarnos con otras especies de comprender que somos un super organismo ¿no? que justo estamos compuestos de muchas otras células de muchos otros minerales ¿no? muchos de los cuales tampoco están vivos bajo la definición de vida pero o sea ¿cómo podríamos escapar? ¿no? ¿cómo podríamos transformar justamente nuestros procesos cognitivos para escapar por ejemplo de esta percepción temporal ¿no? para para salirnos un poquito de esta visión tan sesgada o sea ¿ustedes lo ven posible? ¿creen que podríamos así llegar a realmente entender lo que quiere decirnos una ballena o llegar a entender pues toda la información que está dentro de un meteorito ¿no? o sea ¿cómo ven eso? o sea ¿creen que puede existir una posibilidad así? una perdón Jimena una posibilidad ¿cómo? perdón como de escapar del antropocentrismo pues de escapar como de este sesgo cognitivo que nos implica pues nuestra filogenia misma pues yo así como muy espontáneamente pienso en los procesos descolonizadores ¿no? como no sé si poder explicarlo pero muchas veces en nuestros haceres o en nuestros acercamientos a los diferentes procesos colectivos o bueno de diferentes dimensiones creemos que nosotros orquestamos todo que nosotros que nosotros está digamos la iniciativa y bueno ahí hay un tema no sé un poco esotérico quizá o sea pensando en una cuestión como de humildad tal vez ¿no? frente a estos procesos de comunicación con estas otredades o bueno creo que ya ni siquiera podría creo que ya no cabe hablar de otredad porque estamos hablando de que somos somos en realidad pero como plantear que muchas veces estos procesos escapan a nuestras meras o nuestras iniciativas que podemos pensar que son digamos como los impulsos primigenios que dan lugar a ciertas posibilidades ¿no? hay un montón de procesos vivos que están ocurriendo en torno a nosotros y que también nos llaman de muchas maneras ¿no? también nos invitan de muchas maneras entonces muchas veces no somos los únicos o ni siquiera ¿no? directores de las enunciaciones en las que estamos participando ¿no? entonces no sé de pronto no sé si soy un poco abstracta en lo que estoy diciendo pero creo que tiene que ver como con un proceso de descolonizarnos y de ir de indagar un poquito más allá de las fronteras de nuestra de nuestra percepción yo retomaría esa idea de Marcela con un ejemplo en el caso de cuando pues empecé a tratar de comprender un poco qué hacían los cetáceos lo que más me sirvió entre todos los muchos materiales que consulté fue el ejemplo de unos de una tribu en realidad de Mauritania que pescaban con pescan todavía con con delfines entonces lo que usaban era o sea frente a la costa donde ellos estaban pasaba una maría muy fuerte entonces no podían ir en sus pequeñas canoas el pescado de temporada y entonces lo que hacían es que con un pequeño tronco empezaban a golpear la orilla y eso hace que los delfines sepan que hay peces como ellos les avisaban a los delfines y lo que hacían los delfines es que vienen en estampida y acercan a los peces a la costa entonces ambas ambas partes se benefician los delfines y los humanos se benefician de la pesca y justo eso es como pues me parece como pensándolo como otra vez como una una forma de organización social o sea eso es como una tecnología que te permite entender desde tu animalidad de humano y la delfinidad por así decirlo pues un proceso de cooperación ¿no? y entender una necesidad mutua y bueno la forma en la que se transmite eso estamos hablando de una cultura me parece que sin escritura o muy elemental pero con un perfecto entendimiento del medio en el cual se desarrolla para lo cual no le ha sido necesario tener muchas cosas ¿no? y bueno hay un montón de o sea regresando como al ballena gris que es con lo que nosotros hemos trabajado pues justo como que llegábamos como a cierto límite de comprensión que al empezar a ahondar que es la parte de la presentación que ya no alcancé pero a andar en cuestiones de antropología en el Pacífico Norte que es donde están las ballenas grises pues es lo que nos permitía entender mejor como el comportamiento y las interacciones comunes que hay porque en realidad todo el tiempo existen interacciones interespecies y a lo mejor como que lo que pensamos es como que algo que tendríamos que hacer o descifrar pero en realidad todo el tiempo las estamos haciendo más bien como que la duda es qué tipo de interacciones somos las que estamos dispuestos a a entablar pues aquí me gustaría un poco referir no sé si se está escuchando bien mi internet porque se cayó y otra vez volví a entrar pero si no me hacen alguna seña por favor como un poco esta idea de justamente como regresar al tecno chamanismo vamos hacia atrás y vamos a una de las primeras tecnologías como muy importantes en qué momento las distintas culturas descubrieron la capacidad de utilizar las plantas sagradas como portales para transmutar la percepción del ser humano a otros espectros y a otros tipos dimensionales cómo sucedió esa transferencia de conocimiento y ahí se me hace que es como bien fundamental porque está en este imaginario como el chamán cuando necesita ser águila se convierte en águila y si necesita ser tigre se convierte en tigre y entonces está esta noción de que el hombre puede ser más que la percepción única del hombre puede ser todas estas otras percepciones porque están conviviendo en el mismo espacio y están ahí creo que el problema que tenemos es que eso se va a experimentar fuera de las de los condicionamientos del lenguaje occidental y de los condicionamientos conceptuales de esto que estamos hablando ahora mismo si lo podemos hacer estoy segura que existen esos espacios de interconexión va a tardar mucho tiempo que esto se pueda poner en una noción académica de esta manera porque justamente en el momento que entramos en ese espacio nos desconectamos completamente de estas nociones de entendimiento entonces hay una complejidad ahí pero justamente es el espacio el espacio de ritual el espacio de experiencia el espacio de transmutación donde se da ese punto de dejar de ser completamente antropocéntrico y ceder nuestra percepción cognitiva a todos los otros procesos que están ocurriendo a la par con nosotros y si definitivamente la idea endosimbiótica es que la evolución de todas las especies es a partir de una cooperación una especie no puede vivir sin la otra eso está como por demás sentado pero la cuestión es y yo lo entiendo así como el humano deja de etiquetar deja de establecer todas estas nociones de concepto y de sentido y empieza a percibir desde otro lugar ahí se va a poder seguir etiquetando ahí se va a poder seguir hablando en esta en estos términos y siento que a veces tocamos ahí un punto de choque porque ese espacio es un espacio de percepción y es un espacio de experiencia entonces es posible que podamos generar los dispositivos para experimentarlo pero también es muy posible que no vamos a tener los conceptos aún para describirlo ok bueno muchas gracias a los tres justamente yo creo que eso es algo en donde sus trayectorias también convergen como todo este espacio que se le da a la subjetividad y ya no solamente una subjetividad plenamente humana sino pensar en otras subjetividades y que creo que pues eso eso es una intención muy interesante y me gustaría como irnos un poquito a esa parte ética a esa pregunta ética que pues siempre va a estar presente cuando hablamos de otras especies de otras conexiones con otros artefactos con otras máquinas con tecnologías con prácticas sociales en general o sea como que en el mundo academicista se ha planteado mucho que la manera de entender las prácticas sociales pues se deviene mucho de esta idea de una intencionalidad conceptual de esta idea como de que las cosas son acerca de algo en un lenguaje más simbólico y poco a poco pues perspectivas más corporizadas más ecológicas a la cognición pues han tratado de darle lugar a otras formas de intencionalidad otras formas de experiencia subjetiva que no forzosamente se tengan que reducir a la parte del lenguaje simbólico que de una u otra manera pues también es intersubjetivo pero un poquito en ese orden de ideas ustedes pensarían cómo o sea primero cómo podríamos fomentar un poco este reconocimiento no esta cómo podríamos abrir nuestras vías perceptuales para justamente que no todo tenga que pasar por esta conceptualización por esta por esta parte pues tan lingualista que hemos heredado pues incluso desde Descartes ¿no? pero o de Platón quizás si nos vamos un poquito más lejos pero pero ustedes consideran que que podemos uno darle lugar a esta a esta entrada de estas otras subjetividades que podemos aprender que podemos fomentar que podemos propiciar esta esta apertura y y por otro lado si ya creemos que eso es posible como como nos han dicho un poco que hay un poco igual de esperanza en ese aspecto que 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 pasa con la parte ética ¿no? ¿qué pasa con esta pregunta ética de de cómo vivir mejor ¿no? de cómo vivir mejor en comunidad de cómo vivo mejor yo como como individuo y y y como esto esto podría ustedes ustedes consideran que si si reconocemos estas otras subjetividades si abrimos un poquito más nuestras vías perceptuales podríamos generar un un mundo un poquito más ético ¿cómo la ven? Esa es una pregunta Esa es una pregunta Esa es una pregunta Empezamos el mismo tiempo Tú tú Fernando por favor Bueno la verdad es que no no lo sé o sea yo creo que un poco por lo menos por lo menos por por creo que coincidiríamos en que los modelos de etnobiología es algo que nos ayudan como a poner acento en en como la preservación ética de nuestros medios ambientes y nuestras relaciones con los otros la pregunta que yo me hago a menudo es si si estamos preparados como para pensar en 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 vivir en un mundo post etnobiológico es decir muchas de las culturas que que están desapareciendo pues guardan en su lenguaje formas de asimilación de con de las otredades no humanas que se están extraviando y que se están perdiendo junto a esas especies por ejemplo aquí lo que lo que lo primero que sucedía cuando llegaba a a esta zona del centro de Baja California es que justo pues todo el sistema de de culturas yumano cochimis que alguna vez vivió en esta zona que es una es una una extensión de tierra grandísima vivía en un sistema nomádico que hoy está extinto se han extinto todas pues las lenguas yumano cochimis la única que queda es el el quiliwa que está ahí con tres hablantes casi por reencenada entonces pues era muy difícil encontrar como los asideros a partir de los cuales poder entender cualquier posible relación con con ballenas grises entonces pues es como plantearse qué hacer al respecto o sea una toda vez que muchas culturas ni siquiera sabemos nombrarlas ¿no? porque ya han desaparecido ¿cómo cómo podemos plantearnos entonces ante ese 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 mundo ¿no? Sí yo voy a platicar un poco como desde esta perspectiva como de la microbiología hay un proceso bien interesante que se llama quorum sensing que es un proceso que se da en las bacterias se ha observado obviamente en un entorno de laboratorio que es bien importante esa referencia ¿no? mucho del estudio de la microbiología se realiza en contextos no ecosistémicos no naturales entonces son condiciones de estrés son condiciones sintéticas a las que se exponen estos organismos vivos para hacerlos reaccionar de maneras esperadas ¿no? pero bueno en ese entorno se ha notado que el quorum sensing es como una capacidad que tienen las bacterias para autorregularse saber cuántas de ellas hay en una colonia y si los recursos que hay en esa colonia son suficientes para todas y en caso de que la señal sea negativa la reproducción dentro de la colonia se limita y se sostiene un equilibrio hasta el punto de descenso donde ya no pues la colonia va a morir porque ya no hay recursos y demás ¿no? pero a mí siempre me ha parecido muy interesante como estas metodologías que hay en estos otros organismos para mantener un sostenimiento y me parece como muy interesante la posibilidad de buscar maneras desde la capacidad humana de reproducir esas capacidades que vemos en especies específicas que les dan esta como extra habilidad de mantenimiento de equidad de un montón de cosas que a nosotros como seres humanos nos están haciendo falta entonces un tipo de bioética de la observación de de la mimesis de la asimilación de estas otras formas de interrelación y de vida que puedan ser aplicadas a las sociedades humanas ¿no? está también la superinteligencia del fisarum policéfalum y su manera eficiente de buscar solamente lo que necesita y no consumir más que eso solo necesito esto consuma más dejo para los demás y entonces es como ok ser humano la mejor podrías desarrollar un sistema económico podrías desarrollar un sistema social basado en todas estas observaciones y en todas estas formas prototípicas de emergencia que están en en el planeta que están ahí final de cuentas son inteligencias entonces una forma ética sería desde la humildad de comprender nuestra propia estupidez y nuestra propia falta de recursos de comprensión y bajarle un poquito a esta idea de que la lógica es el culmen máximo de las formas de llevar una sociedad porque evidentemente no lo son bueno pues yo estaba pensando en algunas cosas como por ejemplo el valor del silencio ¿no? el valor significante del silencio ¿no? abrir estos espacios de escucha y con esto no quiero referirme únicamente al sentido del oído de escucha profunda que pasa también un poco por lo que por lo que decía sobre sobre la temporalidad ¿no? porque también vivimos tan rápido que no es decir como el tiempo de de la de la vida en su conjunto no es no es el nuestro nosotros vamos estamos estamos en una en un nivel de aceleración que no nos no nos permite no alcanzamos a ver no alcanzamos a sentir y no alcanzamos a a mirar digo no nada más como desde el punto de vista de la percepción visual no alcanzamos a sentir porque no porque vamos muy rápido entonces también como por un lado el silencio abrir estos espacios de escucha de sentir que tienen que ver con también un reconocimiento de que podríamos considerar ir más lento ¿no? y en este sentido para mí sería importante también abrir la pregunta sobre el cuidado y pensar en una epistemología del cuidado ¿qué significa cuidar? ¿qué significa cuidar de nosotres? ¿qué significa cuidar de los otros o de los otros también ¿no? y creo que estas cuestiones están entrelazadas ok bueno pues muchísimas gracias uno creo de los ejes del diplomado pues ha sido justo esta parte más ética tratar de igual llevar la discusión a esta parte y pues lo que nos presentan es muy interesante muchas gracias voy a voy a preguntar algunas de las cuestiones que tenemos aquí a ver es que no sé si regresarme tanto bueno aquí hay aquí hay una pregunta para Leslie que es ¿cómo asociaron sus registros electroencefalográficos con procesos mentales específicos como por ejemplo la actitud contemplativa de la experiencia estética? bueno ya hay como bastantes investigaciones respecto a los estados mentales del cerebro desde por lo menos los 70's entonces una parte importante que hacemos es como entrenamiento de datos ¿no? reconocimiento usando machine learning y usando inteligencia artificial porque muy temprano nos dimos cuenta que solamente análisis de señales no no es suficiente para para trabajar con ese tipo de niveles de información entonces después de entrenar esto podemos identificar como si hay correlación con parámetros previos ya todos están muy muy bien como establecidos por ejemplo todo el tema de la neuroestética determina más o menos señala es beta en nivel tres como hay tres tipos de betas no hay solamente uno que mantiene como una constancia y hay unos picos de bajada importantes a las alfa como en una frecuencia definida entonces si tú encuentras eso la máquina ya dice ah esto es un estado de concentración alto esto es un estado de concentración bajo y también establecer como la relación con los sentidos como hay estudios donde ya se ve por ejemplo la percepción auditiva que parte del cerebro ocupa y que tipo de señal ocupa no solamente es el patrón sino también el nivel de potencia de la señal lo que lo establece y ya una vez teniendo eso nosotros básicamente vemos cómo nuestro machine learning nos va diciendo qué es lo que va identificando en cada uno de los momentos de lectura que también es ya un estándar en los laboratorios de investigación neurocientífica ya esos análisis no se hacen a mano no los hace una persona sino que se hace clasificaciones de estados e identificaciones esas clasificaciones y nosotros usamos la misma estrategia solamente con tecnología que nosotros desarrollamos ok muchas gracias Leslie no sé si Daniela quiera hacer su pregunta en voz alta por favor sí gracias bueno la pregunta que hice la voy a leer y luego si es necesario la amplio yo les pregunto a los tres ponentes si en sus investigaciones le otorgan algún papel a la fabulación si crean discursos imaginarios a partir de sus observaciones y la pregunta la hago porque al escucharlos pues veo que entran en contacto como dice Leslie con mundos y realidades que se escapan a nuestra percepción y que no convivimos con ellos fácilmente o cotidianamente y entonces pues no sé al escuchar a a Fernando sobre todo lo que hace con las ballenas y lo que hacen con los minerales y lo que hacen con las bacterias pues yo pienso sobre todo tomando en cuenta que utilizan mucho artefacto tecnológico y como mucha cuestión científica me pregunto si si se dan o si dentro de su trabajo incorporan ejercicios meramente imaginativos o discursos que tengan que ver con la fabulación o con ideas historias interpretaciones que se les ocurran que no necesariamente respondan a pruebas digamos tangibles que están obteniendo un poco si juegan con esos resultados o con sus objetos de estudio por así decirlo bueno yo la verdad personalmente pues no trabajo en mis trabajos o en mis trabajos colaborativos no me enfoco tanto aunque están presentes ciertas herramientas ciertos dispositivos que podrían que podría decirse que son dispositivos de medición sin embargo para mí esa o sea la parte como de obtener data o de obtener información no no es en mi caso tan relevante no a mí sí me interesa recobrar el aspecto expresivo de las de los acontecimientos o sea digamos no nada más de desde mi lugar sino desde todo lo que está involucrado en un acontecimiento en específico no y por supuesto que el tema de la imaginación para mí pues siempre tiene un lugar sobre todo en los procesos que acompañan desde pensarlo quizá más especulativamente o sea como de imaginarme cómo qué puede suceder pues en el imaginario de otros a partir de entablar estas nuevas relaciones o sí bueno sí también la pregunta de si esto puede realmente abrir la posibilidad a relacionarse de maneras diferentes yo creo que a mí me gusta mucho como pensar en una cosa que yo llamo soberanía de la imaginación y pienso sobre todo en estos tiempos en los que es muy difícil pensar pues en un espacio imaginante sin digamos libre no quiero decir yo creo que no existe la imaginación libre de influencias porque estamos hablando de que estamos interconectados pero sí libre o en lo posible un poco más emancipada de pues de todos estos de este exceso de estímulos y de informaciones como de pronto ahora que he estado en contacto con algunos compañeros de la comunidad wixrarica me doy cuenta como ellos están en un espacio de conflicto pues en un espacio muy problematizado en este en este dialogar o tener que dialogar o verse forzados pues a dialogar con todas estas tecnologías de la información que de alguna manera interfieren con la herencia de sus abuelos con lo que sus abuelos les han les han heredado y yo veo como como ellos pues también en el en el intento en el deseo en las ganas de de pertenecer de de incorporarse no a la velocidad del del mundo están digamos como desvalorizando pues mucho del conocimiento que que sus abuelos les les han heredado no entonces como que allí pienso en en esto en la importancia de recobrar la soberanía de la imaginación digamos integrándonos este y no pues como despreciando no alguna parte de lo de lo que estamos recibiendo digamos de nuestros antepasados en el contexto de de este ejemplo adelante Fernando bueno hablaba de la de la pabulación yo yo diría que sí o sea que creo que es un poco ahí conducía como el como toda esta elaboración que tiene que ver con con el ruido ambiente que justo como la 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 forma que me parece que ha logrado la especie humana para lograr sintetizar como toda esa información del ambiente a pesar como de nuestra brevedad es justo a partir de las fábulas y de los mitos y y justo a veces sucede que hay como un episodio muy muy particular de interacción que puede ir ser con cualquier especie y justo los mitos están asociados a coyotes ballenas como un montón de animales y me parece que en esencia la forma como la tecnología que garantiza como la preservación de esa información a largo término pues es justo la narración y es nuestra facultad para poder hacerlo y pues en efecto es un discurso imaginario pero no por eso deja de ser real y quizá eso es como como un poco también la labor que yo he encontrado como como al tratar de escribir al respecto después de usar un montón de herramientas para tratar de comprender las interacciones con una especie pues al final eso tiene se traduce en un elemento narrativo sí o sea la speculative fabulation de Donna Haraway es una referencia importante para nosotros también obviamente el ciber futurismo de Bruce Sterling es como bien importante y una de las estrategias con las que desarrollamos narrativas es conjugando justo esos espectros con con esta cuestión también un poco de de cómo se construye la narración respecto a un organismo en específico de hecho les voy a enseñar un poquito aquí nada más de referencia para por ejemplo tenemos aquí speculative fabulation de Donna Haraway que es non-human utopia otherness y luego tenemos el futurismo de Bruce Sterling que es distopia tecnología y cyberpunk y lo que hacemos es como ir a analizar por ejemplo nuestro encuentro con los organismos a veces es casual a veces nos escribe alguien y nos dice oye encontramos esto en el laboratorio a lo mejor les puede interesar y entonces empezamos a hacer este tipo de cosas ¿no? qué habilidades tiene qué es lo que hace cómo cómo es la narrativa de ese de ese non-human intelligence y luego por el otro lado está la narración de las relaciones los tipos de simbiosis que pueden generar unos organismos en específicos si es mutualismo si es un parasitismo si es comensalismo entonces eso ese tipo de referencias ese tipo de procesos nos ayudan a construir nuestras narraciones que son en formato de obra tal vez la narrativa no es literaria en ese sentido sino es más bien experiencial tratamos de juntar esas relaciones para construir estos dispositivos que deberían de convivir con el espectador para crear la propia experiencia de esta fenomenología con el usuario el visitante el que está en contacto con la pieza pero sí sí ha sido muy importante para nosotros estas ideas sobre todo de Dona Jaraway en respuesta al trabajo de Lynn Margulis que es también toda otra noción respecto a cómo se construye esta narrativa de la evolución y cómo esa narrativa de la evolución ha generado todo este proceso neodarwinista que ha terminado reflejado en la bolsa de valores en todos nuestros sistemas económicos éticos monetarios y entonces pues ahí la importancia de tratar de darle un giro y poner en escena la endosimbiosis como la verdadera historia de cómo surge todo esto que justo es la historia de la cooperación al final de cuentas muchas gracias por ejemplo en la biología evolutiva pues pegó mucho más el gen egoísta de Dawkins que la endosimbiosis como que le dieron pues causó justo por eso porque es parte de esta misma forma neoliberal de pensar con este modelo farmacéutico como le llamaba Freire Gerardo tenía una pregunta y después Mari por favor gracias no pues era más un comentario me quedé con la segunda pregunta que hacía Jimena de la ética y lo que respondía un poquito Leslie es que hay citas como la de Bostrom filósofo del transhumanismo en el que dice que la ética es un código moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie y aplicarla a fondo aplicar a mejorar la duración de la vida la calidad de la vida pero pues este condicionamiento de ética lleva prácticamente a romper los flujos naturales de vida al menos desde la colmenia y desde los sistemas biológicos adaptativos entonces no sé tal vez la revisión tendría que ser hacia el concepto de ética a partir de todas estas reflexiones y metáforas era un comentario no sé qué opinión respecto a eso o sea al final seguimos en este tema del concepto human conceptual realm son todos conceptos que están como creados para llevar al ser humano a esta como noción de mejoramiento de la especie como la cosa más importante pero luego también ya hay surgimientos o sea obviamente la bioética empieza también como a darle la vuelta un poquito de que bueno si no está en las otras especies pues el ser humano no va como triunfar en su búsqueda por el mejoramiento en su búsqueda de progreso y todas estas cosas entonces creo que si se ocupa el ejercicio como decía Derrida de volver a conceptualizar el significado de las palabras como queremos que sea la ética de este siglo como queremos que sea una ética inclusiva de las otras especies más allá de las definiciones casi que diría primitivas de los primeros filósofos porque obviamente el entorno en el que ellos estaban es muy distinto al entorno y nuestra realidad actual entonces el ejercicio de reimaginar esos significantes de volver a nombrarlos y de volver a darles una postura es como urgente y creo que un poco este tipo de espacios abre la posibilidad de entrar en esos consensos y empezar a discutirlo Sí, pues yo de acuerdo en que volviendo a lo mismo como pues tratar de buscar las maneras de quitarnos del centro de la escena en esta pregunta por la ética porque cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida de mejorar las capacidades de mejorar estamos hablando de mejorar las nuestras pero no las de los demás no las de esas otras que están también este habitando este planeta entonces eso y bueno me trajo me recuerda un libro que se llama Plants as Persons de Matthew Hall que bueno justamente habla desde una mirada al mundo vegetal de una reconsideración ética de las plantas y hace como todo un recorrido por diferentes culturas de cómo culturas digamos no occidentales y bueno no desde el punto de vista mucho menos desde el punto de vista neoliberal cómo se han aproximado y cómo interpretan su relación con el mundo vegetal y cómo me parece que sería una buena referencia para sumar a este catálogo de mi parte creo que estoy completamente de acuerdo en la necesidad de reconceptualizar la ética y creo que parte por por el hecho de conocer pues como los flujos que existen sobre nuestra propia existencia y pienso por ejemplo en el caso de los Inuit que cazan todavía ballenas aunque dejaron de hacerlo o los Maca por ejemplo que cazan ballenas dejaron de hacerlo durante el tiempo en el que estuvo en peligro de extinción y luego ha sido como muy controvertido y cuando volvieron a empezar a cazar pero justo como la concepción ahí es como a partir de un sistema de retribuciones y yo creo que ahí cuando ves los actos humanos dentro de un sistema de retribuciones ambientales un poco la ética personal se desdibuja y más bien como que empiezas a ver efectos de bueno por qué por qué está sucediendo esto o lo otro en este medio ambiente pues porque en pocas palabras porque tú estás ahí no o sea por qué no sé o sea por qué se secó el lago de Texcoco pues porque tú estás ahí no y ahí estás y ahí está bueno entonces o sea como que justo como que hay una parte al entender al tratar de entender el otro que es como justo en el conocerlo y el estar ahí en la presencia que es insustituible entonces bueno o sea lo que comemos todos los días de dónde viene si extraemos un organismo ese qué estamos haciendo ¿no? o sea como que creo que creo que va más allá como de de la ética personal de decir bueno pues no voy a dejar de 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 comer carne y ya estuvo sino que tiene que ver bueno pues a lo mejor estás comiendo una soya que viene de no sé dónde y esos sistemas de de transporte que hacen muchísimo ruido en el mar y que eso hace que en este momento por ejemplo haya una crisis en el descenso de 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 alimentación de un gran número de cetáceos ¿no? o el calentamiento global que está haciendo que las que las ballenas grises encuentran menos alimento en en el ártico durante el verano y y bueno pues por eso llegan aquí y hay de repente toda la costa del pacífico hay un número inusual de de ballenas grises y eso tiene que ver con nosotros tiene que ver con las emisiones que hacemos todos los días a lo mejor se desdibuja nuestra ética individual pero pero se pone un poco más sombrío el asunto a mí me gustaría añadir algo también recordé una una conversación que escuché con la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui y ella hablaba bueno habla de muchos procesos de descolonización pero específicamente estaban hablando de el tema de la consulta y citaban el caso de estos nuevos derechos reconocidos a la tierra a la pachamama digamos el derecho como un como una herramienta jurídica occidental ¿no? este y desde allí bueno creo que hace algunas décadas se ha venido elaborando este este derecho digamos casi constitucional de la pachamama pero ella cuestionaba y decía sin el problema de de occidente es como la falta de coherencia en sus acercamientos ¿no? decía si estamos hablando de un derecho de una entidad digamos que no es humana y que es multiespecie que es la tierra ¿por qué no le otorgamos el derecho de ser consultada por ejemplo ¿no? y en ese sentido ella nombraba traía pues a colación la necesidad de voltear a mirar a todos estos pueblos nativos estas comunidades bueno no sé si llamarlas originarias pero que tienen sus propias maneras de consultar a la pachamama a la tierra ¿no? a través de sus rituales a través de sus tradiciones ¿no? entonces como que también lo que me surge de esto es como la importancia de empezar a considerar los niveles de la experiencia ¿no? buscar probar maneras de acercarnos a eso que llamamos otredad y experimentar diferentes maneras de preguntarle también ¿no? de consultarle de pedirle de alguna manera permiso para muchas de las casi todas las acciones que tenemos en nuestro acercamiento creo que Leslie también quería aunar algo más ¿no? ¿no? ok bueno María adelante con tu pregunta por favor en realidad son varias pero a raíz de lo último ¿cómo imaginarían cada uno de ustedes una tecnología tópica y bueno yo siempre que las nuevas tecnologías en sí mismas han sido súper buenas han sido fundamentales de conocer como para poder entender lo que hay detrás de todo esto por eso me interesó el primer proyecto más que el primero el de Fernando si el de la fallina pero ¿cómo poder generar un sentido de que en los tres ponentes un sentido de que medio ambiente más ruido generan una transmisión o comunicación o ¿cuál es como lo más importante saliendo del antropocentrismo excesivo antropocentrismo cómo imaginarían estas nuevas nuevas tecnologías o tecnologías más distópicas si son realmente necesarias estas nuevas tecnologías no las las que imaginan ¿y por qué? y porque siempre me intriga me cuesta como entender el asunto del lenguaje si es comunicación o transmisión o si es un sistema de relaciones en la cual estas tecnologías o herramientas son ruido más para producir un como la meta no sé cómo explicarlo pero remitirme siempre a esta como dilema de la transmisión o de la comunicación no sé si me entendieron yo creo que más o menos entendí como que el era como cuál cuál es el lenguaje más bien el papel de las tecnologías como en estos esquemas de comunicación ¿no? claro y cómo podrían imaginar estas tecnologías distópicas o alguna tecnología distópica para como ir hacia un entendimiento un poco más allá de que sea comunicar de que sea transmitir o qué es lo más importante para ustedes con esta herramienta o con las herramientas que maneja cada uno en mi caso justo un poco la propuesta del texto era es que bueno parte del diagnóstico de que nuestro enfoque generalmente pone un acento en hacer más eficiente la comunicación de esa transmisión y justo para eso sirven las tecnologías ¿no? que lo que hacen es que justo facilitan es que ese canal sea como más óptimo y justo como que la propuesta es poner un acento en el ruido es decir en el cambio en el ambiente de lo cual también formamos parte y bueno como juntándolo con el lenguaje el lenguaje entendido como un sistema de símbolos entonces como ese sistema de símbolos en el cual nosotros habitamos nos permite también codificar o no como tener como ciertas herramientas que nos acerquen al ruido es decir al ambiente a los cambios en el ambiente a cómo porque el ambiente va cambiando a lo largo del tiempo entonces nos afecta a nosotros y afecta a los otros y creo que justo al poner el acento en cómo va cambiando eso como que nos salimos de este esquema que nos exige tener pues hacer como una mejor conexión ¿no? nos exige traducir lo que las emisiones que están haciendo algunos animales no sé pienso por ejemplo en hay un proyecto Wild Dolphin Project en Bahamas que por ejemplo ellos han empezado como a traducir lo que dicen los delfines y es un proyecto de investigación muy interesante pero eso es como la exigencia ¿no? y y a lo mejor en lo que en lo que desciframos qué es lo que se dice en lo cual es su sistema lingüístico delfín pues mientras los delfines están viéndose seriamente amenazados y muchos del comportamiento que tenemos con ellos o que no o que pensamos que no tenemos pues justo hace que modifiquen su su comportamiento también no sé si 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 tu varias preguntas que tenían eso en ese revuelto desordenado bueno sigue Marcela yo si bueno yo yo creo que vale la pena recordar que ninguna tecnología es neutral ¿no? y como que en esta no neutralidad bueno hay que reconocer que la tecnología tiene grandes posibilidades entonces como que para mí de lo que se trata pues es de propiciar estos espacios de experiencia que permitan en sí mismos en el momento de estar teniendo la posibilidad de experimentar algo cuestionar las tecnologías que nos son dadas y las cuales no podemos hackear porque solo somos consumidores ¿no? no podemos no participamos activamente ¿no? en el desarrollo de la gran mayoría de las tecnologías que consumimos entonces como que para mí la importancia no es tanto descifrar no es tanto el tipo de información que nos pueda arrojar en términos de descifrar o hacer cierto tipo de visualizaciones y ver bueno no sé en experiencia personal no quiere decir que esté que esté mal pero para mí lo importante es el enunciado que se escribe en el en el acto de por ejemplo viendo el caso del proyecto de Fernando en el solo acto en la intencionalidad puesta en el solo acto de pararse frente a las ballenas a leer poesía o sea me parece que ahí hay una intencionalidad que va muy por encima de cualquier tecnología que puedas poner como intermediario como interfase de eso porque ya hay una intención de tomar en consideración a esas a esos otros seres entonces para mí creo que por lo menos desde el espacio del arte creo que digamos sin 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 que sea reducir sin reducir y sin quitar sin rezar la importancia también al desarrollo a muchas cosas que obviamente van tejiendo vínculos y van labrando caminos en estas maneras de cómo entendemos la tecnología como una manera de potenciar nuestra relación análoga con el mundo o sea como no para mí lo problemático justamente está en cómo se ha ido pues todo el desarrollo de la tecnología que conocemos ha ido en detrimento de nuestra relación análoga con el mundo entonces yo creo que para mí ese es un punto como a resaltar y a recordar que podemos recobrar incluyendo la tecnología porque es parte de nosotros como es un lenguaje es una como una técnica y justo estaba como pensando esa parte o sea que la tecnología es inseparable del ser humano es es un uno con el otro es es respuesta es casi una respuesta metabólica del proceso de comprensión del mundo y Simondón habla bellísimamente al respecto la vida del objeto técnico que es un gran libro que explica cómo el ser humano va generando una comprensión del mundo y de su entorno a través de estos objetos que desarrolla para irlo comprendiendo y el ejemplo más básico podría ser el momento en el que se hizo la primer vasija para tomar agua del río Nilo y salir de las limitaciones del río y explorar ese espacio hacia afuera y cómo ese momento desarrolló también toda la tecnología de la agricultura y todos otros procesos sólo por la capacidad de hacer móvil el agua poder llevarla contigo entonces hay como una narrativa muy muy ancestral de este descubrir el mundo a través de estos dispositivos que vamos desarrollando para descubrirlo y en el caso de nosotros que también el otro día lo hablábamos es ese tema del slow technology para nosotros el ejercicio de hacer la tecnología es apropiarnos de ese conocimiento sacarlo de la industria de las corporaciones de la academia y tomarlo desde el tiempo que nos tome desarrollarlo y entenderlo y eso es un gesto político activo de apropiamiento del conocimiento desde el arte el arte como un entorno donde se puede generar el conocimiento y también se puede distribuir y obviamente todo lo que está involucrado con ese gesto de compartir y de generar desde esa tecnología las experiencias necesarias para generar ese conocimiento porque partimos del problema que la educación es una educación que busca reproducir las experiencias del otro de manera narrativa y cómo tú vas a saber qué vivió el otro si solamente te lo están diciendo entonces mejor construye la experiencia y la tecnología te va a dar esa capacidad de crear esa experiencia y el tema de lo distópico justamente siempre lo tenemos presente porque somos conscientes de esa no neutralidad de la tecnología entonces siempre que vamos a entrar en un desarrollo planteamos sus dos dualidades para estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo que realmente no estamos inventando nada nuevo estamos usando cosas que ya existen reescribiéndolas reapropiándolas en un contexto específico pero siempre para cualquier persona desarrollando tecnología desde el arte o desde la ciencia o desde la ingeniería es muy importante el ejercicio de conocer qué está extendiendo y qué es lo que va a disminuir desde una perspectiva súper como lo explicaba también este Barthes en su momento es como desde dónde estamos partiendo y no es porque sea malo porque no hay mal dado o no hay malo o bueno en este contexto pero sí hay conciencia entonces es siempre importante hacer ese ejercicio consciente de cuál es la función como simbólica que le estamos dando a nuestros dispositivos cómo los estamos poniendo afuera y cómo esos dispositivos están generando discursos de poder discursos de relación discursos de muchos tipos solamente por estar presentes en el espacio entonces ahí para nosotros es importante desde la narrativa ir planteando esas esas capacidades porque como no hay neutralidad incluso el gesto también lo vemos como una tecnología entonces también ese gesto ¿qué está poniendo? o sea todo se puede analizar desde esa crítica política de la construcción ¿no? es como ¿qué es lo que estoy diciendo si pongo este dispositivo aquí? ¿o qué estoy diciendo si me paro aquí? y ese discurso político ¿a quién se lo estoy dando? ¿y cómo lo está afectando? entonces sólo como ejercicio ético para nosotros siempre que estamos en ese proceso hacemos la dualidad del ejercicio que vamos a desarrollar desde el diseño desde la etapa como primaria de decir necesitamos un microscopio que tenga ta 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 pero si ya hay miles de microscopios ¿por qué? y entonces ahí empieza este devenir y esta conversación de la distopia y la utopia que esos procesos van a generar hacia adelante obviamente de manera narrativa ¿no? ok bueno pues muchas gracias por sus respuestas Eugenio quiere preguntar algo adelante querido Eugenio gracias gracias Jimena y bueno muchas gracias Leslie Marcela Martín la verdad es que me he cansado de tomar apuntes y me ha estado girando la cabeza como como de una manera muy bonita con todo lo que lo que nos están contando a partir de su trabajo a partir de 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 lo que nos dicen y y me hace pensar en muchísimas cosas ¿no? quizá me gustaría partir desde desde la noción de la ética que pues también para mí es muy importante y me gusta mucho esta palabra que mencionó Leslie la humildad ¿no? y rescato la raíz etimológica de humildad que 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 viene de humus ¿no? la tierra ¿no? de alguna manera para ser humildes necesitamos volver a la tierra volvernos terrestres ¿no? y creo como en algún momento dijo Bruno Latour nunca hemos sido terrestres entonces tenemos que convertirnos en terrestres de alguna forma y la pregunta quizá es cómo convertirnos en terrestres ¿no? en algún momento se habló también sobre las interfaces que son quizá un medio para lograr esa empatía con otros seres y volvernos terrestres de esa manera ¿no? utilizar interfaces porque nuestros sistemas de comunicación humanos y de otros seres son tan distintos que necesitamos que necesitamos una interfaz nuestros sentidos no están hechos para recibir los mensajes las comunicaciones de estos otros seres ¿no? y entonces pienso que las interfaces que normalmente utilizamos son interfaces técnicas ¿no? que están basadas pues en la recolección de datos y siento que la propia noción de datos ya es problemática ¿no? otra vez me voy a la etimología que a veces revela muchas cosas el dato es el datum lo dado ¿no? lo que ya está dado ¿no? y pensar en el dato como algo que está dado invisibiliza el proceso de captura de eso que en teoría está dado ¿no? y de hecho pienso en las teorías de Johanna Drucker cuando dice que en lugar de hablar de data de dato de lo dado deberíamos hablar de capta es decir de lo que capturamos con nuestras interfaces técnicas que todo lo numerizan ¿no? entonces quizá todo aquello que entendemos a través de las interfaces técnicas está referido a un cosmos muy específico que es el cosmos de la técnica donde todo es numerizable donde todo es entendible a través de la matemática y de los números ¿no? entonces mi pregunta perdón que me eche todo este rollo pero necesitaba desarrollar todas estas ideas mi pregunta es si podemos pensar imaginar desarrollar interfaces intuitivas es decir interfaces que no pasen por la numerización de todo sino que hagan referencia a esta intuición a lo no numerizable a lo no pronunciable y creo que ya por ahí ya nos han dado algunas pistas ¿no? pero ¿cómo imaginarían ustedes el diseño de interfaces no técnicas no lógicas sino intuitivas para lograr esta empatía con los otros seres? ¿Quién? 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 Bueno yo creo que entendería como esa interfase más como justo como una bueno esta interfase hipotética como una como una práctica como que se que se puede construir a partir como de los de los gestos no sé o sea yo un poco pienso o sea por ejemplo ya después reflexionando con del acto de lectura continuo de poesía las ballenas y luego ya se convirtió en canto y danza y como todo ese tipo de cosas ante la imposibilidad como de tener una comunicación que fuera decodificada hacia el otro lado y y ante la falta de certeza de que llegara también ¿no? por por el asunto de la impedancia acústica comenzaban a surgir otras dudas más como de orden introspectivo como o sea ¿quién soy yo cuando hago esto? ¿no? o ¿cuál es mi papel? o ¿quién es hoy? ¿no? también y y y y y y y y también como encontrar el sentido de muchas expresiones culturales que se que se inician así ¿no? o sea culturas que le cantan al mar culturas que le cantan al sol y y y y por ejemplo comenzó a ser como más palpable después ya como de varios años al estar acampando al tratar de sobrevivir en ese medio ambiente como completamente seco que es el el desierto central de de Baja California en esa zona que no tiene señal de celular todo ese tipo de cosas pues la fuente de alimento inmediata ahí es el mar ¿no? y y es un es una albúfera que es muy rica en en moluscos en en peces justo porque van las ballenas ahí entonces justo o sea el 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 acto cualquier acto es como una voluntad de agradecer ¿no? y y entonces a eso es a lo que a lo que me refería al hablar de sistemas de sistemas que tienen que ver con el ambiente ¿qué sistema me permite a mí tener un conjunto de símbolos que me permiten a partir como de ese ruido que hay en el ambiente o sea como ser algo diferente en ese ambiente ¿no? o sea en lugar de llegar y ser el turista que va al avistamiento de ballenas o sea como intentar ser otra cosa ¿no? intentar como gestos distintos ¿no? y y bueno en algunos casos puede que que sucedan muestras de agradecimiento y en otros no pasa nada voy a como sumar a ese ese tema del agradecimiento que me encanta el ese esa idea ¿no? como el saludo el agradecer a al entorno ¿no? y en ese caso hace algunos años nos tocó hacer un ejercicio en en la región de Río Negro en Valdivia en Chile y trabajamos con una comunidad de niños y adolescentes y tuvimos la necesidad de buscar a la machi de la comunidad mapuche de Río Negro para hablar sobre sobre sus rituales porque justamente la pieza que queríamos hacer sabíamos que había un tema fuerte con tema de políticas del agua la contaminación que las fábricas de papel estaban generando sobre el río y entonces queríamos activar un laboratorio donde se tocara ese tema con los niños y al final terminamos aprendiendo de cómo los mapuche crean su música cuáles son los rituales para esa música la machi nos habló de cómo ellos hacen sus saludos pero luego yo quise hacer una pregunta muy específica así como pero cómo no me acuerdo qué pregunta pero alguna tontería que me dijo la machi así como una mujer en sus 30 así con toda poderosa con sus hijas y me dice no te puedo decir todos los secretos porque esa es nuestra nuestra información y entonces súper occidental le digo bueno pero es que es muy fácil para ustedes porque saben su rol en la tierra todos nosotros que no sabemos cuál es nuestro rol que hacemos y entonces volteé y me dice crea tus propios rituales creen sus propios rituales y entonces fue como claro el ritual es una interfaz el ritual es la interfaz de hecho todo lo demás son los dispositivos de esa interfaz las partes las membranas los conectores y desde ese momento nuestra percepción en torno a esa idea no es solamente numérica evidentemente hay una parte muy muy importante en esta búsqueda del conocimiento y la verdad pero también está esta otra parte que es más en ese mundo donde entra como lo metafísico de alguna manera lo emotivo y que hemos querido explorar también como en el caso de la memoria esférica en cuestiones más directas de la interfaz humana el sabor los olores el contacto las emociones como donde no no hay una mediación sistemática numérica matemática de lo que se está como generando pero que al final de cuentas como en la matrix en la que estamos terminan siendo estos como bases de la generación de la experiencia ¿no? siempre estás construyendo la experiencia entonces hay dos formas el hardwire que es la máquina o el soft que sería justamente lo que Ramachi nos estaba hablando ¿no? esta experiencia desde lo ritual desde esa acción sí bueno yo también iba a hablar de no me voy a extender mucho porque es un poco eso iba a hablar como de de escuchar justamente pues a los abuelos como digo evidentemente no para reproducir sus formas porque esas están enraizadas pues en sus mitos fundacionales ¿no? en sus en sus cosmovisiones en su cultura pero sí para para de alguna manera pues dejarnos permear un poquito este sobre sobre cómo cómo poder nosotros crear los nuestros propios ¿no? a partir de sus enseñanzas ¿no? o sea si los árboles después de morir dejan en la tierra información para su descendencia sobre cómo sobre todo sobre cómo sobrevivir sobre cómo sobre cómo por ejemplo percibir un incendio a distancia antes de que de que llegue ¿no? o sea sobre y todas las relaciones interespecies que hay en el subsuelo ¿por qué nosotros no vamos también digamos escuchar a los nuestros que están aquí todavía vivos en la tierra ¿no? por un lado eso y por otro lado bueno por los procesos de contemplación apelar también a esos procesos de contemplación que nos pueden permitir también aprender de otras especies y de alguna manera poder generar una especie de de procesos de biomímesis no no emulando sus formas pero de alguna manera inspirándonos en sus comportamientos ¿no? y pienso pues en este trabajo bacteriano que hace Leslie y bueno Gilberto mi pareja también trabaja este con las bacterias y al final de cuentas yo que lo veo me doy cuenta que la gran importancia de estas experiencias radica en que volteemos a ver cómo las bacterias pueden sanar esos ecosistemas y cómo esos ecosistemas son imágenes en macro de nuestros propios ecosistemas interiores ¿no? digamos los macros y los micros entonces pues eso gracias Marcela Leslie perdón quería agregar una última cosita porque me encanta esto que estaba diciendo Marcela y creo que es esta acción de honrar el el este todo del que somos parte ¿no? como honrar nuestra parte ballena nuestra parte árbol nuestra parte bacteria y entonces como si podemos lograr un imaginario de la unificación de esa manera vamos a ser incapaces de seguir buscando el beneficio a solas porque sabemos que no existe tal cosa ¿no? entonces creo que no sé me hace muy bonito que podamos como aterrizar en este punto un poco por ahí gracias y perdón yo ya quisiera nada más agregar es que lo me emociono este bueno como en estos procesos de comunicación ¿no? cuando hablamos de estas interfaces de estas tecnologías pues también creo que somos una una cultura que que ha delegado bueno que ha se ha enfocado mucho los procesos cognitivos localizados en el cerebro pero bueno sabemos que en realidad la cognición sucede en todo el cuerpo y afuera de nuestro cuerpo también ¿no? por ejemplo el corazón es un oscilador electromagnético poderosísimo y es un así como puede emitir información puede recibir es un emisor receptor y puede decodificar o sea digamos significar entonces también no olvidar pues de que más allá de todas las interfaces que podamos crear como parte de nuestra propia naturaleza como decía Leslie como un proceso metabólico digamos que se materializa en estas interfaces físicas pues también tenemos incorporada una interfase que tiene millones de años de evolución antes de que fuéramos humanos y que está digamos soportada en el ritmo vital de la vida del planeta ¿no? o sea se nos olvidan también estos ritmos ¿no? el latir ¿no? que está presente en cada una de nuestras células no solo el corazón late y no es una bomba mecánica nada más recibe decodifica emite y todo el cuerpo lo hace ¿no? entonces estamos en esta comunicación viva y pues no olvidarnos de eso ay pues pues qué lindo este final sí ¿verdad? es el momento pues pues guau ¿no? la verdad creo que todos quedamos muy fascinados con este diálogo que emergió aquí ¿no? les agradecemos profundamente que traigan estas ideas ¿no? porque además creo que vamos aterrizando cosas ¿no? o sea justo justo quizá esa es la apuesta ¿no? ir generando esa metafísica esos imaginarios ¿no? esos reconocimientos y ahí y de ahí se partirá por un mundo mejor ¿no? por un mundo más ético por un mundo donde valoremos más pues esas otras experiencias esas otras subjetividades ¿no? y donde justo pues nos volvamos más humildes y pues bueno yo no tengo nada más que decir de verdad les agradezco muchísimo que estuvieran aquí y bueno y a todos los que nos escucharon tanto por YouTube como pues todos nuestros alumnes así que pues no sé si Eugenio Octavio quieren decir algunas palabras más yo creo que no hay nada que agregar yo solamente agradezco muchísimo a Marcela Martín a Leslie y a todas y todos creo que es un buen momento como para retirarnos pensar sentir y bueno construir esos rituales que creo que es un gran momento para hacerlo gracias si yo también les agradezco a todos la verdad es que fue una sesión muy muy buena y bueno con esto ya nos despedimos